a ver hola chicos ya estamos aquí en vivo y en directo en instagram y en youtube estoy transmitiendo simultáneamente en mi cuenta de instagram quiero cupcakes y también en youtube uy que ha sonado y qué susto que son esas cosas que suenan permiso que es lo que me has hecho aquí en las transmisiones bueno ya estamos en directo ahora sí creo que confirmadme por favor si se me escucha bien en youtube en instagram en youtube tengo un micrófono así que yo creo que me escucháis bastante bien espero que por favor instagram no me jueguen malas pasadas y que no me corte los directos se me escucha bien chicos instagram a ver a ver a ver por favor confirmad me confirmad me porque si no no puedo empezar la clase no tiene sentido que empiece si no me escucháis y no me veis bien youtube me veis bien si youtube me veis bien vale perfecto instagram parece que también vale perfecto fernito ayuda que es lo que me está sonando a ver si fernito me escucha porque me están sonando cosas aquí no sé qué es lo que pasa no y por qué y por qué suena tan alto me pego un asusto que no lo sé fernito se ha montado una configuración a dos nuevos miembros del canal pues bienvenidos chicos muchísimas gracias por apoyar nuestro canal de youtube ya sabes que los miembros del canal tienen unas ventajas aparte así que bienvenidos muchas gracias por formar de esta de esta por formar parte de esta gran comunidad pues nada os explico que vamos a empezar hoy con una clase de decoración de tartas como ya os he dicho creo que durante toda la semana os llevo diciendo cada día cada día y durante varias veces al día que en esta clase vamos a decorar una tarta yo voy a dar una clase online totalmente gratuita que espero que disfrutéis mucho pero como es una clase de decoración de tartas ya tendríamos que tener hecho el bizcocho y las cremas en este caso yo voy a utilizar un bizcocho de vainilla tenéis toda la información toda la información en la cajita de descripción del vídeo de youtube y si no las historias destacadas de mi instagram hay una historia destacada que se llama directo mamá porque es una tarta pensada para el día de la madre y allí lo tenéis todo vale de todas maneras explico yo voy a hacer una tarta de cuatro capas de bizcocho de vainilla de 15 centímetros de diámetro y bueno podéis utilizar el bizcocho que queráis yo he utilizado mi receta de bizcocho de vainilla adaptada para que me salgan cuatro capas en mi canal de youtube tenéis en la vídeo receta para un bizcocho de vainilla de tres capas de 15 centímetros lo podéis hacer en un solo molde podéis utilizar moldes de 20 centímetros en este caso va a salir más bajito molde 18 centímetros o sea siempre y cuando siempre cuando vayáis a cambiar el molde tener en cuenta que van a salir más o menos capas según la amplitud vale yo voy a usar también va a tener merengue suizo decidme por favor la gente que va a hacer la tarta conmigo que eso me ilusiona un montón decidme por favor los que vais a hacer la tarta conmigo os digo tenéis que tener los bizcochos preparados o sean listos yo aquí ya los tengo como veis listos están envueltos en papel film le vamos a sacar el papel film y mientras yo explico cositas podemos cositas podemos ir rebanando los bizcochos haciendo las capas vale yo ya tengo yo tengo cuatro capas de las cuales tres ya he rebanado porque si no claro yo tengo que ir explicando cosas a la vez entonces no voy a ir tan rápida como vosotros y tengo que adelantar un poquito de trabajo entonces para rebanar primera cosa empezamos ya con la clase chicos empezamos en lira se puede hacer esto con un cuchillo de cocina pero la verdad es que la lira de repostería para rebanar los bizcochos es genial es increíble vale porque aquí regulamos la altura que queremos y todos los bizcochos nos van a quedar siempre igual vale entonces tenemos que mover la lira para mover la lira siempre presionamos otro miembro del canal de chicos muchísimas gracias bienvenidos presionamos aquí veis si presionó aquí espero que no me salte a ver me va a saltar la lira me va a la cuerda cita me va a saltar y va a volar un ojo aquí en vivo y en directo como veis si presionamos la lira esto aquí se hace más flojito entonces aquí podría podríamos mover veis así podríamos mover si no movemos si no presionamos esta esta lira y bueno no es imposible pero es mucho más difícil y es peligroso mover la cuerda cita vale entonces primera cosa vamos a presionar la lira y vamos a mover según la altura que queramos yo ya la tengo regulada y vamos a rebanar los bizcochos pues chicos los que estéis haciendo la tarta conmigo vamos a rebanar los bizcochos yo trataré de explicarlo todo 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 muy detalladamente pero ya sabéis que no puedo contestar todas las dudas se me hace imposible aquí cuando ya lleguemos al final es muy importante que pongamos la manita vale para que no se nos destroce el bizcocho ponemos la manita y como veis sacamos una capa muy finita y aquí ya tenemos un desayuno maravilloso sí porque esto no se tira chicos o se hacen cake pops o se hacen las estas paletas que también suelen ser como helados magnum o se desayuna en un bizcocho no pasa nada vale esto me lo dejo por aquí vale entonces como veis ya tenemos el bizcochito totalmente rebanado rebanado planito este bizcocho como os digo es perfecto está hecho a base de aceite si queréis podéis utilizar un bizcocho a base de mantequilla pero a mí mi receta infalible de bizcocho de vainilla me encanta veis es súper suavecita es muy tierna muy húmeda no hace falta ni siquiera que la albibar es vale entonces yo ya tengo aquí mis capas ver hoy me he dejado la valleta afuera me dejado la valleta afuera a ver a ver si fernito me echa un cable y me pasa la valleta porque siempre tengo una valleta de cocina húmeda para limpiarme un poquito las manos de tanto en tanto y me la dejaba fuera a ver si me escucha de un fernito pues eso este platito ya no lo voy a utilizar así que chicos los que estáis haciendo la tarta conmigo y no habéis rebanado los bizcochos todavía pues ya sabéis los rebanamos gracias fernito lo voy a mojar un poquito vale ves mi valletita para limpiarme las manos de tanto en tanto siempre va bien entonces yo tengo aquí ya los cuatro bizcochos listos rebanados podéis hacer la tarta de tres capas de dos capas incluso si queréis lo que pasa que ya sabéis que a mí me encantan las cartas las tartas altas entonces yo por eso he hecho una tarta un poquito altita veis los voy poniendo aquí como están totalmente planos da igual cuál ponga encima de otro pero por ejemplo si tuviera el bizcocho un poquito de desnivel pues tendría que ir buscando esa ese nivel entonces los iría poniendo así moviendo acomodándolos pero aquí como están súper planitos no importa cuál ponga encima de otro así que chicos lo que esté haciendo la tarta conmigo rebanar los bizcochos ahora vais a ver en vivo y en directo cuánto es que tardo yo decorando una tarta que ya veis que no es nada que se hacen un plis plas hombre decorar una tarta tiene tiene su que vale entonces no nos frustréis tómatelo con calma de hecho a mí de las cosas que más me gusta es decorar tartas me encanta decorar tartas es cierto que no es una cosa que se hace tan rápido pero si disfrutas el proceso es una cosa maravillosa entonces como veis aquí yo tengo mis cuatro capitas de bizcocho totalmente rebanadas como digo podéis utilizar un montón de muchas recetas de red velvet chocolate de café en mi canal tenéis un montón un montón de recetas ponéis yo que sé bizcocho de vainilla quiero cupcakes bizcocho de chocolate quiero que bizcocho de mantequilla bizcocho de yogur bizcocho de naranja bizcocho de limón todas esas recetas las tengo en el canal vale muy bien ahora para decorar vamos a utilizar el buttercream de merengue suizo ya sabéis que me encanta a mí la batería de merengue suizo de merengue suizo es una batería muy resistente que se trabaja súper bien y para alisar tartas es increíble yo os recomendé que tengáis listas unas cantidades vale para que hagáis la tarta conmigo si vais a hacer la tarta más pequeña evidentemente necesitáis menos crema pero si vais a hacer la tarta igual de grande que yo pues os recomendaba esas cantidades yo las tengo separadas así que os voy a pedir que si tenéis un boli y un papel para que apuntéis las cantidades que tenéis que separar para teñir yo me adelantó un poquito de trabajo porque como os digo tengo que ir hablando y explicando entonces me voy a arrasar un poquito más a ver os explico de todas las cantidades de toda la de toda la crema que os dije vais a separar a ver vamos a ir con las cremas veis vamos a separar para rellenar y cubrir toda la tarta vamos a separar 1100 gramos de buttercream así que si queréis lo podéis apuntar de todas maneras en la cajita información del vídeo de youtube tenéis todo esto para que lo vayáis desglosando para que vayáis separando vuestra vuestra buttercream vale y la vayáis pintando entonces yo voy a rellenar y a cubrir la tarta con este color vale es un color turquesita de dos maneras yo ahora me he dejado algunas buttercream blancas para que veáis como las como las tiño así que no os preocupéis yo voy a enseñar a teñir buttercream y os voy a explicar todo el proceso como se hace que es lo mejor pero por eso os digo que como tengo que ir explicando cosas pues me adelantó trabajo 1100 gramos para rellenar y cubrir la tarta vale 1100 gramos esto será como de un color turquesita o el color que vosotros queráis pero ya sabes que me encantan estos colores ahora por aquí tenemos 300 gramos para teñir de un color rosa flojito y 100 gramos para teñir de un color un poquito más fuerte aquí utilizado el mismo colorante rosa simplemente aquí le he puesto un poquitito menos y aquí le he puesto un poquitito más vale por aquí tenemos cuánto tenemos por aquí 150 creo lo tengo apuntado por aquí 150 gramos porque a esto de aquí vamos a hacer una mezcla de colores morados y blanco con turquesa bueno aquí esto aquí 150 gramos si no esto es más o menos a ojo chicos si no más o menos a ojo lo importante es que para rellenar y cubrir 1100 gramos si vais a hacer la tarta del mismo tamaño que yo y lo que quede lo vamos a teñir de color naranja vale supongo que vosotros vais a empezar coloreando si no le habéis dado sabor le podéis dar sabor ahora mismo vale otro miembro del canal bienvenidos chicos muchas gracias por apoyar nuestro canal de youtube si vosotros tenéis la batter en blanca recordad lo primero separamos 1100 gramos vale y le vamos a dar color y el sabor si todavía no se le habéis dado yo os voy a enseñar cómo se hace con esta cantidad pequeñita porque como os digo tengo que ir explicando cosas entonces ya me adelantó un poquito la faena vale imaginar que esta es vuestra buttercream grandota la que vais a teñir de turquesa si todavía no le habéis teñido recordad son 1100 gramos yo aquí voy a teñir la batería naranja que es el restante lo que queda que son 120 entonces si queremos darle color a ver voy a poner esto por aquí si queremos darle un poquito de sabor vamos a coger el saborizante en este caso estoy utilizando pasta de coco aroma en pasta vale a mí me encantan los aromas en pasta entonces le ponemos el sabor está aquí no tiene ni color ni sabor vale entonces le ponemos el sabor un poquitín y unos palillos también siempre van bien y el color cuando utilicéis colorantes yo siempre recomiendo colorantes en gel o en pasta ya veréis que siempre utilizo bueno no siempre pero la mayoría de las veces utilizo esta marca de aquí que se llama es de ray bondad y la clasificación sería los colorantes pro gel me encantan otro miembro chicos bienvenidos muchísimas gracias por entrar en esta comunidad tan chula entonces ponemos un poquitín siempre vamos poquito a poco también dependiendo de qué es lo que busquéis si queréis colorante si queréis colores pasteles si queréis colores un poquito más fuertes eso va a depender vale pero siempre empezamos poquito a poco entonces le hemos puesto ya veis una gotita nada esto es lo único que le he puesto de colorante y el sabor entonces mezclamos ya sea con una palita o con una varilla de estas vale veis que tiene enseguida bueno se me ha quedado un poquito el color por aquí menos mal que fernito ha venido a decirme que era lo que sonaba porque la verdad que me estaba angustiando un poco digo porque suena y veis que se tiñe bastante bien le he puesto una gotita por eso el color es bastante suave si queremos un color pastel pues ya lo tendríamos pero si yo creo que le voy a poner un poquitín más para hacerlo un naranjita un poco más fuerte así entonces ya sabéis vosotros estáis teñir coloreando la buttercream turquesa vale 1.100 gramos recordad le ponéis el sabor le ponéis el color vale ese color me gusta más está más intenso pero todavía sigue siendo como un color pastel está muy chulo me gusta este este color naranjita me gusta bastante de esta marca otro miembro del canal chicos bienvenidos muchísimas gracias ya sabéis que los miembros del canal como os decía antes tienen unas ventajas exclusivas que ya os digo o sea es una opción que nos da youtube totalmente opcional no tenéis por qué obligatoriamente ser miembros del canal pero sí que es verdad que los miembros del canal apoyan el canal de youtube de una manera económica vale es una suscripción que pone youtube el precio pone youtube no lo ponemos nosotros y es una manera pues de apoyar el canal porque es una suscripción mensual y pues tienen varias ventajas por ejemplo cada cada mes hacemos un directo exclusivo para ellos cada semana también os digo os pongo un post para que me dejen vuestras dudas entonces la verdad que es una comunidad muy bonita que se ha formado tenéis que mover 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 bastante vale como veis creo que se está viendo el color me encantado la verdad que este colorcito naranja me gusta porque es como salmón y queda súper bonito yo creo que lo voy a dejar así no le voy a dar más color porque está bastante bonito muy bien perfecto ya tengo por aquí mi color me aseguro que esté bien mezclado y ya dejo la varillita listo ya me lo dejo tapadito para más adelante lo tapamos a piel con papel film vosotros tendréis que estar teniendo el color turquesa chicos color turquesa que es el con el que vamos a rellenar y a cubrir he cortado el papel fatal con el que vamos a rellenar y a cubrir la buttercream la tarta perdón recordad que podéis utilizar otras cremas por ejemplo crema de queso aunque es un poquito más delicada pero la buttercream de merengue suizo a mí me encanta porque como digo se trabaja súper bien y además se puede mantener a temperatura ambiente muy muy bien no se va a derretir a menos que le esté dando el sol directamente vale entonces tenemos por aquí la naranjita así es como tendríamos que rellenar que que colorear y teñir nuestra batería le damos con una varillita otro miembro del canal chicos bienvenidos muchísimas gracias le damos con la varillita pim pam pim pam lo removemos bien y luego antes de rellenar la manga con ese color pues vamos a rascar bien las paredes del bol pero ahora para no ensuciar la manga pues la verdad es que no no lo voy a hacer la manga la espátula esto del embarazo me tiene más atolondrada que de costumbre chicos ya vamos por 31 semanas se supone que en nueve semanas esto ya hace plop bueno 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 ya tenemos por aquí nuestras cremas nuestras buttercreams de todas maneras recordad que me falta teñir una os recuerdo las cantidades de dos maneras las cantidades de crema de todas maneras en la cajita de información del vídeo de youtube lo tenéis todo desglosadito otro miembro del canal chicos bienvenidos buttercream para cubrir y rellenar nuestra crema turquesa vale para ésta he utilizado este color de aquí se llama aqua de igual de pro gel rainbow rainbow dust igual para estos de aquí los rositas tengo 100 gramos de un color rosa oscuro y 300 gramos de un color rosa claro vale y para esto he utilizado este color de aquí este aquí vale este receta también podéis utilizar los de wilton los de wilton estoy de wilton también me gusta mucho que creo que lo voy a utilizar luego para hacer un color morado aquí habían 120 gramos otro miembro del canal chicos bienvenidos y aquí habían 150 gramos vale esto aquí luego con la batería que nos quede de color turquesa vamos a hacer unas mezclas de colores que ya veréis que quedará muy bonito así que por el momento está aquí la dejamos en blanco solamente nos interesa tener eso aquí ahora sí ya tenemos nuestra batería en teñida de turquesa y vamos a empezar a montar la tarta por aquí tenemos los bizcochos vale ya veréis que esto de montar tartas en el vídeo se ve muy chulo muy bonito muy limpito todo pero luego un desastre pero es muy divertido es muy divertido vale tenemos un vaso alto este es uno de mis trucos reposteros que yo no sé si lo habéis visto en mi canal de youtube en los cursos seguro que lo habéis visto yo siempre con un barzo alto ya sea de estos de la mini pímero un vaso alto de cristal cualquiera entonces ponemos aquí una manga ponemos una manga y vamos a rellenarla con el color turquesa vale porque la verdad es que yo me apaño muchísimo mejor con esto aquí lo voy a separar porque todavía no lo voy a utilizar vamos haciendo espacio para trabajar más cómodos y ahora sí si queréis hacer un color turquesa y solamente tenéis los colorantes básicos por ejemplo amarillo azul y rojo puedes poner un poquito de azul y un poquito de amarillo y regulando con esos dos colores para que no tiene mucho a verde sino que tiene más a turquesa más azul entonces con esos dos colores podéis hacer color turquesa no hace falta tener cientos de colorantes chicos la verdad que yo al principio solamente tenía dos colorantes amarillo azul y rojo y la verdad que con esos de ahí los combinaba y genial vale esta es mi batería de merengue suizo ya veréis que si habéis congelado la batería porque yo os dije que a partir del martes o así o incluso dos semanas antes si queréis podéis hacer la batería vale pero yo como os avisé de la clase el martes os dije que ya podían hacer la crema si la habéis congelado veréis que con el reposo le salen como unas burbujitas pero cuando la teñís y le dais el sabor le dais un meneíto y ya veréis que se pone otra vez cremosa vale entonces ahora vamos a poner la crema veis esta crema está a temperatura ambiente la tengo la tenía temperatura ambiente desde la mañana y está perfecta o sea no está no está aguada ni nada se puede utilizar como os digo buttercream de queso de la tradicional pero es que yo con esta crema me apaño súper bien qué tal qué tal vais chicos vale entonces aquí no hace falta que rellenemos tantísimo la manga porque luego es difícil trabajar con ella también entonces me voy a separar esto por aquí y veis así también como cuando pongo la crema en un vasito con la ayuda de un vasito la relleno la manga no estoy toqueteando todo el rato la crema eso es súper importante porque aunque esta crema sea muy resistente si la estamos tocando todo el rato la vamos a derretir vale entonces yo por eso me ayudo de esto y tratamos de tocar la crema siempre solo lo necesario ahora la bajamos le damos aquí un meneíto la bajamos y yo le suelo poner una pincita aquí porque así me preocupa no me no me estoy preocupando de que la crema no me se me salga vale para arriba cortamos la puntita estoy tratando de explicarlo todo porque como os digo no creo que vaya a poder contestar el chat porque son muchas cosas las que tenemos que hacer entonces estoy tratando de hacerlo más clara que puedo ponemos plato giratorio si tenemos un disco deslizante lo ponemos y si no pues ponemos directamente la base para tartas lo que pasa es que si ponemos la base para tartas y no ponemos la anti deslizante es más complicado trabajar porque se nos va a mover veis en cambio si ponemos una gomita o incluso una cinta adhesiva o alguna cosa que luego podamos retirar fácilmente pues lo ponemos aquí y ya veis que no se mueve vale entonces colocamos plato giratorio disco anti deslizante una gomita cinta adhesiva lo que queráis y la base para tartas yo en este caso estoy utilizando una base para tartas de 20 centímetros de diámetro porque luego voy a trasladar la tarta a una cajita entonces me resulta mucho más fácil que mi tarta quede en el centro veis va a quedar así en el centro se va a ver el platito dorado pero yo lo voy a poner dentro de una cajita y le voy a hacer unas fotos bien bonitas aunque no vaya a pasar de la madre con mi mami que le echo mucho de menos pero se va a ver mucho más bonita y es más fácil trasladarla también lo podéis hacer un plato más pequeño un plato de 15 centímetros de diámetro y poner la tarta encima y luego trasladarla pero la verdad es que mucho más difícil porque luego tendréis que meter las espátulas y trasladarla entonces nada así montáis la tarta directamente en el plato o en el stand de presentación si queréis lo podéis montar en el en el propio stand de presentación una base para tartas tartas chicos me preguntan base para cartas no 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 para tartas una base para tartas para lo que estamos haciendo vale entonces lo colocamos aquí espero que ya tengáis la buttercream lista pero si no de todas maneras ya veis que yo me voy retrasando un poquito porque estoy habla que habla entonces ponemos tres puntitos de crema yo en este caso no voy a almibarar la tarta porque no le hace falta es un bizcocho como os digo bastante jugoso hay que no me olvide el relleno voy a utilizar dulce de leche que no me olvide vamos a poner si lo voy a poner porque si no me voy a olvidar este es el dulce de leche que iba a utilizar vale lo tenía aquí tapadito creo que puesto más o menos unos 100 gramos así pero bueno esto es a ojo vale entonces tenemos por aquí os muestro es dulce de leche repostero voy a combinar esta es una buttercream que yo he saborizado con coco con aroma de coco y con el dulce de leche me encanta vainilla coco dulce de leche esto es una pasada de sabor entonces este dulce de leche que iba a utilizar es repostero veis que está bastante durito entonces lo que hago es meterlo 10 segundos en el microondas lo metemos en el microondas nada solamente 10 segundos porque no queremos que se nos quede el líquido incluso igual con cinco ya tengo suficiente vamos a ir revisando porque si nos queda el líquido tampoco nos sirve le vamos a dar cinco segunditos más chicos contadme si estáis haciendo la tarta conmigo a ver si estoy haciendo yo la tarta sola hay lo que sí os pediré es que como ya veis que no no doy no sea no doy abasto a contestar todo el chat si alguna persona está viendo la el directo por aprender la clase por aprender cómo se cola la tarta pero no lo está haciendo la tarta que por favor me ayude a contestar los mensajes veis ahora ya está mucho más blandito ya está mucho más blandito está más líquido no está líquido del todo tampoco me interesa que esté líquido del todo entonces lo voy a poner en una manguita pastelera y también la manga la pastelera la he puesto en un vasito vale la podéis poner así directamente pero la verdad que con la manga pastelera bus yo me apaño súper que bien me apaño muchísimo mejor con las mangas pasteleras para rellenar o para poner cosas entonces para mí es mucho mejor ponerla aquí pero si no pues con una cucharita la estén de viso un poco y ya está listo me preguntan que estamos aquí que estoy haciendo estoy decorando una tarta chicos esto es una clase online de decoración de tartas una clase que me apetecía muchísimo darlas porque varios de vosotros bueno ya la mayoría creo que ya sabe que yo doy cursos online vale discurso perdón presenciales y muchísimos me habéis pedido cursos online pero la verdad es que todavía no tenemos la plataforma no montada queremos hacerlo bien y para hacerlo mal pues por eso no lo hacemos entonces digo qué mejor manera que darles una clase de decoración online totalmente gratis me parece no hace una idea muy chula cuando cortéis esto de aquí la puntita veis agarrarla os recomiendo que la agarréis y la tiréis enseguida porque esto de aquí como se os quede por ahí pegado en la tarta puede ser peligroso entonces la tiramos y ahora si tenemos el dulce de leche por aquí y la cremita por acá a ver creo que me están viendo todos si pongo las cositas por aquí ahí se me ve todo a ver vamos por ahí a ver vamos a rellenar entonces para rellenar apretamos aquí ponemos una capa ponemos una capa finita de crema no hace falta poner tanto porque luego tener en cuenta que también mientras más mientras más grande sea la capa de crema luego más inestable quedará la tarta vale entonces me gusta tener siempre también un bolecito para ir limpiando los excesos de uno más pequeño este está bien entonces aplanamos por aquí estiramos una capa finita de chicos no hace falta a mí la verdad que me gusta mucho disfrutar del bizcocho luego subimos esto por aquí y ahora vamos a hacer un pequeño reborde un pequeñito reborde muy chiquitico más que nada para que cuando pongamos el relleno no se escape y vamos a poner poquito tampoco yo no lo voy a poner demasiado porque si no como digo puede ser un poco empalagoso y también puede ser inestable la tarta vale con que pongamos un poco ya veréis que le va a dar sabor luego se aplastará esto no hace falta que lo remováis si quieres puedes con una cucharita podéis coger y extenderlo un poquito pero no hace falta ya lo puedes poner así pero no hace falta porque luego cuando se aplasta ya se va a ver bien entonces ahora ponemos la siguiente capa mientras tanto estamos poniendo todos los bizcochos boca arriba y aquí es cuando empieza nuestra obra de arquitectura tenemos que mirar que todo quede bien recto vamos acomodando de todas maneras antes de poner la cobertura final lo vamos mirando la crema que nos está sobrando la vamos a ir colocando porque esta crema estará manchada de migas vale entonces antes de poner la siguiente capa de crema que tenemos en la manga que es una crema que está limpia libre de migas vamos a aprovechar la crema que estamos quitando vale entonces eso es otro de los trucos para aprovechar bien la crema porque a veces la gente me dice por qué me falta crema siempre claro porque tiráis un montón de crema con la recoger migas veis entonces así yo voy aprovechando toda la cremita esta crema aunque tenga amigas veis que hay unas miguitas aunque tenga amigas no pasa nada chicos estamos comiendo bizcocho no hace falta retirar todas las migas del bizcocho entonces las las expandimos por aquí recogemos los bordes hacemos el bordecito para que no se nos escape no se escape nuestro dulce de leche le podéis poner en lugar de dulce de leche le podéis poner crema pastelera lemon curd ganache sirope de chocolate vale me preguntan por ahí que por qué no humedezco el bizcocho y no lo humedezco porque chicos y vosotros habéis probado este bizcocho de vainilla la gente que lo ha probado puede dar fe de ello este bizcocho no necesita almíbar no necesita nada no necesita nada si está perfecto así está genial a menos que te vayas a comer la tarta de aquí a yo que sea cuatro días pero esta tarta no va a durar cuatro días en todo caso la congelaría que creo que es lo que voy a hacer voy a partir cuando ya termine la tarta y cuando ya le haga fotos y todo voy a partir la tarta por la mitad y voy a congelar la otra parte porque si no claro aquí somos tres gatos y medio yo cuento por uno y medio ya entonces todos no nos vamos a poder comer la tarta vamos aplastando veis hace un poquito chicos muchísimas gracias porque veo que me estáis ayudando a contestar el chat muchísimas gracias porque es que si quiero dar la clase no puedo estar leyendo el chat entonces os agradezco muchísimo que me esté echando un cable con el chat de todas maneras cuando levanto la mirada y veo alguna pregunta pues las voy contestando pero se me hace realmente complicado entonces vamos poniendo por aquí como veis lo que hago también es ir limpiando la espátula si yo si yo deslizo el plato y hago la espátula para abajo veis ya voy haciendo con un borde lo veis este borde citó aquí entonces así voy aprovechando toda la crema que tengo con miguitas y ya solamente ponemos el borde por acá porque lo otro ya lo he hecho lo veis hay muchas formas de aprovechar la crema ahora ponemos otra vez el dulce de leche si queréis podéis ponerle almíbar porque como me estáis preguntando podéis ponerle pero es como digo en este bizcocho no hace falta no hace falta para nada o podéis hacer un almíbar con algo de ron si no lo van a consumir niños con un poquito de ron queda muy rico también pero yo ahora tampoco el alcohol ni oler los chicos ni ni olerlo entonces vale ponemos el último bizcocho boca abajo vale ponemos todos los demás bizcochos boca arriba y el último boca abajo esto ya me libro de esto limpiamos nuestra zona de trabajo que también es muy importante trabajar en una sola en una zona limpita veis y ahora es cuando vamos a como digo yo vamos a rezar un poquito yo siempre me pongo aquí de frente a la tarta porque aquí es donde la mejor manera donde yo puedo ver si mi tarta está torcida ahora por ejemplo puedo moverla antes de terminar de asentarla y de terminar de ponerla recoge migas veis porque es muy importante poner el bordecito porque ahora lo que se está saliendo el bordecito si yo no hubiese puesto ese bordecito se estuviera saliendo el dulce de leche vale yo creo que está bastante recta muy bien perfecto lavar las manos por aquí no me voy estoy por aquí chicos recogiendo cositas esta cucharita por aquí me gusta tener siempre la zona de trabajo libre y despejada porque si no es un rollo vale el dulce de leche ya no lo vamos a necesitar fuera fuera luego con unas galletitas saladas eso está de vicio entonces ahora lo que nos queda en la manga veis aquí que era el bol que yo me había reservado para ir descargando la manga lo tengo vacío porque he ido aprovechando esa crema vale entonces ahora bajamos la la manguita vale la crema por la manguita es muy importante ir bajando para que trabajemos cómodos entonces otra vez le damos una vueltecita y le ponemos la pinza si no tenéis esta pinza pues nada lo enrollas en el dedo por ejemplo o le das una vuelta y lo vas cogiendo pero la verdad que con la pinza es súper súper práctico o una gomita o una pinza de ropa lo que queráis entonces ahora mi truco para poner la recoge migas mucho más rápido es hacer un zig zag creo que me vais a ver por aquí no sé luego cómo voy a decorar la tarta para que me veáis todos instagram y youtube vale ya iremos viendo entonces hemos hecho nuestro zig zag y ahora con la espatulita yo trabajo muy bien con una espátula acordada pequeña como ésta como veis entonces vamos haciendo movimientos así de un lado hacia otro y como que estamos intentando sellar todos los huecos veis todos los huecos de la crema de la tarta sobre todo la parte de abajo que la parte de abajo a veces nos olvidamos de ella entonces lo mejor yo siempre trato de sellar la parte de abajo y luego a partir de ahí voy subiendo ya veréis que para hacer la capa recoge migas no necesitamos tanta cantidad de crema y también muy importante cuando trabajemos no arrastremos no pongamos la espátula en perpendicular porque si vais haciendo así vais a ir rascando más migas del bizcocho y sobre todo este bizcocho que es tan tiernecito ves que no está ni almibarado ni nada pero es un bizcocho súper tierno entonces se puede desmigajar se puede empezar a desmoronar entonces veis veis la cantidad de crema que le he puesto y me va a llegar para toda la recoge migas no hace falta ponerle más chicos la recoge migas es una capa muy finita que está genial hacerla porque la verdad es que nos ayuda a sellar todas las migas del bizcocho y si no lo hacemos pues luego esas migas van a salir en la decoración final luego con lo que nos queda de crema ves que ya la tenemos prácticamente cubierta con lo que nos queda de crema vamos a poner arriba veis la cantidad tan pequeñita de crema que he puesto no no he vuelto a poner más no he vuelto a poner más crema no me ha quedado crema manchada o sea toda la crema que me va a sobrar es crema limpia que voy a poder utilizar porque muchas veces en los cursos yo veo que la gente gasta mucha crema haciéndole recoge migas porque le ponen un montón de crema pensando que no les va a llegar y luego te das cuenta que te ha quedado un montón de crema manchada con miguitas y esa crema manchada con miguitas ya no te va a servir para la decoración final porque es una crema que ya está manchada evidentemente no es que está contaminada se puede comer igual no pero no creo que nadie quiera decorar una tarta con una crema llena de migas vale entonces ahora ya terminamos de alisar lo importante es cubrir todos los huequecitos vale todos los huequecitos hoy chicos estáis haciendo la la tarta conmigo decídmelo porfa no lo logro a ver bueno yo en instagram he visto que mucha gente me ha estado etiquetando en las historias así que entiendo que si estáis haciendo la tarta conmigo que estáis entretenidos y por eso no no me contestáis vale entonces estamos aquí una vuelta esta capa tampoco tiene que quedar perfecta chicos es simplemente una capa que nos va a ayudar a que las miguitas del bizcocho se queden pegadas vamos a poner los bordecitos que se nos han ido de crema hacia adentro vale ponemos los bordecitos de crema hacia adentro damos otra repasada si queremos veis es importante no clavar la espátula porque si no me voy a llevar el bizcocho entonces vamos a trabajar en diagonal y tampoco tan perpendicular porque si no como os decía vamos a rascar el bizcocho pues nada le damos la última pasadita así suavemente suavemente vamos subiendo subimos 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 si queremos damos otra vueltecita por aquí abajo si vemos que quedan muchas rayas pero esto no pasa nada porque luego la vamos a cubrir con la crema definitiva vale limpiamos por aquí y este bol como me ha quedado prácticamente libre de migas lo voy a volver a utilizar para el siguiente paso vale pues ya tendríamos nuestra recoger migas lista veis es una capa bastante fácil de hacer pero indispensable listo ahora como os digo bueno vamos a limpiar el plato mientras limpiamos el plato os explico cositas como os digo en los vídeos aquí sería un momento ideal para refrigerar la tarta y seguir trabajando pero si ahora yo meto la tarta en la nevera pues tendremos que esperar 30 minutos para seguir trabajando y la gente que ya ha ido a mis cursos se ha dado cuenta que eso no es necesario chicos no es necesario si nosotros hemos hecho una una tarta que está bien nivelada que espera tu momento a ver si está bien nivelada a ver si estoy yo si no de todas maneras tiene una ligera pendiente me da cuenta aquí tiene una ligera pendiente a ver y sabes que ahora es el momento todavía se puede todavía se puede recuperar la empujamos un poquito veis bajamos un poquito lo importante es verla antes de poner la otra capa antes de poner la definitiva entonces ahora lo vemos lo terminamos por aquí y ahora ya está muchísimo mejor veis la empujado un poquitín y ya está pues listo entonces ahora si queréis trabajar con la tabla la tarta mucho más estable este sería el momento de refrigerarla vale la refrigeramos 30 minutos o la congelamos durante 10 minutos más o menos pero yo mi congelador no tengo espacio para tarta así que no puedo esperar 10 minutos porque no no tengo espacio para meterla en la nevera son media es media hora entonces tampoco voy a esperar media hora vale lo que voy a hacer es que como la tarta está bien montada tiene una estructura bastante recta vamos a seguir trabajando con ella a ver que me vea bien por aquí si me veis bien por aquí sí perfecto muy bien entonces luego la refrigeraremos mientras terminamos de hacer las otras cremas vale ahora ya tenemos nuestra recoger migas listas y vamos a hacer la capa definitiva sigo trabajando con esta misma manguita vale y lo que voy a hacer es hacer como unos churritos a ver si me veis bien como unos churritos de crema empezando desde abajo empiezo desde abajo y es importante que esos churritos de crema que hagáis no sean unos churritos que estén tan despegados de la crema de la tarta porque si hacéis unos churritos despegados veis que se caen lo veis si hago esos churritos despegados o sea lo suyo es que sean unos churritos que estén como apretaditos apretaditos a la tarta vale apretaditos vamos bajando la crema que eso es importante para ir trabajando con con comodidad no os preocupéis porque aquí hay muchísima cantidad de crema todavía chicos hay mucha cantidad de crema entonces no os preocupéis porque esté poniendo tanta crema o sea es preferible poner crema de más y luego quitamos ahora como ya se me está acabando la crema de la manga voy a vaciar bien la manga y la voy a volver a llenar es importante vaciar bien la manga y volverla a llenar porque si no la vaciamos y la llenamos con este poco con este tomo de crema aquí luego cuando vayamos a meter la crema va a haber una bolsa de aire y nos va a hacer pluf en toda la cara entonces es mejor vaciar la crema vaciar toda la crema dejar la manga vacía y volver a rellenar entonces ahora volvemos a llenar qué tal vais chicos si veo que estáis preguntando muchísimas gracias chicos porque me estáis ayudando a contestar el chat así que os agradezco un montón yo creo que esa es la mejor manera de que os pueda seguir dando la clase porque si no imagínate si estoy solamente pendiente del chat no avanzaría y decorar una tarta como os digo no es una cosa de 15 minutos entonces si me pongo a atender el chat no voy a decorar la tarta y vais a estar aquí tres horas y no creo que queráis eso entonces muchísimas gracias por ayudarme a contestar el chat chicos vale entonces seguimos por aquí luego mirad os voy a dar tiempecito para que para que vayáis conmigo mientras tanto os voy a hablar de lo que vamos a utilizar para alisar la tarta luego cuando ya tengamos toda la crema puesta toda ahora seguimos poniendo vale podemos alisar la tarta con esto liso vale con un scraper alisado con una sigo una rasqueta alisadora lisa o con un scraper por ejemplo que tenga formitas esto es un paso más alisar la tarta con un scraper es un paso más allá todavía o sea alisar con esta es lo primero que tenemos que aprender y luego alisar con esta o sea esto es un paso más para aprender con esto ya tenemos que saber esto entonces también podemos utilizar este tipo de espátulas que es la que yo siempre utilizo este aquí me va genial a mí me va genial porque es de metal es súper finita y la alisada es una gozada en realidad esto es como una cosa para cortar masas y recogerla pero yo la utilizo de esta manera y viene genial entonces vamos a utilizar no sé que os gusta más querés que me complique la vida y que haga con el scraper o querés que la haga más sencillita con el scraper queda muy chulo no sé decidme mientras yo mientras yo sigo rellenando la las paredes puede si no también con la misma espátula vale si no tenéis ninguna espátula alisadora pues podéis ir alisando con la misma espátula evidentemente aquí se va a notar mucho más el pulso de cada uno porque vamos a estar con el tembleque eso es inevitable y con este tipo de cositas pues se fijan en el plato y es mucho más fácil vale entonces el scraper me están diciendo queréis verme sufrir aquí eh no pero yo digo o sea el scraper es un es una técnica muy chula eh es una técnica muy bonita y en realidad alisar con el scraper puedes aplicar las mismas técnicas que alisar con el liso lo único que con el scraper pues tienes que ir un poquito más allá seguimos yo he elegido estos colores porque la verdad es que me gusta mucho la combinación del turquesa del aqua me gusta muchísimo pero podéis utilizar los colores que queráis chicos vamos subiendo vamos subiendo está ahí ahí el scraper y el liso eh la verdad es que con el liso me habéis visto alisar muchísimo en mi canal de youtube y ahora que lo pienso con este scraper que creo que no me habéis visto alisar nunca entonces no sé igual eh os es más productivo a vosotros verme alisar con el scraper porque no me lo habéis visto hacer nunca y en cambio con el liso con este me habéis visto un millón de veces en mi canal de youtube si si verdad chicos si supongo que por eso mucha gente está votando por el scraper entonces le ponemos la cremita aquí arriba vale de todas maneras si si aquí no me llega crema para ponerla o sea no voy a volver a rellenar la manga porque como os digo al rascar la tarta voy a sacar más crema que voy a ir poniendo aquí arriba entonces yo lo que hago ahora ya es simplemente vaciar la manga aquí y ya tenemos esto listo entonces scraper, scraper me decís verdad si es verdad me decís si exacto es que mi canal de youtube es cierto que me habéis visto alisar un montón me habéis visto decorar un montón con con este tipo de de ay de espátulas alisadoras y con este scraper este concretamente este scraper no lo he utilizado nunca entonces si veo que os convence más lo del scraper vale pero de todas maneras yo os digo es el mismo principio los mismos consejos que os voy a dar que os tendría que dar con este os voy a dar con el scraper porque es el mismo es la misma técnica lo único que pues al tener esta formita pues tienes que tener un poco más de cuidado de que esa forma se te quede marcada en toda la tarta mmm me preguntan que cuánto mide no sé que cuánto mide el qué cosa corazón el scraper me dice sí sí o sea veo que os ha convencido el scraper es que es cierto es cierto el scraper le vais a sacar más partido porque como digo en mi canal de youtube me lo habéis visto hacer el liso vale una vez que tenemos toda la tarta cubierta no hace falta terminar de cubrir aquí vale y como veis todavía tengo crema todavía me ha quedado crema o sea si queréis ir justita con la cantidad de crema justita con que separéis 900 gramos de crema que es lo que yo hago en los cursos para este tamaño de tartas es suficiente pero como ahora quiero utilizar ese color para más adelante por eso he dicho más el scraper verdad vale sí perfecto veo que os ha convencido el scraper el scraper sí vale genial pues vamos con el scraper como os digo si queréis utilizar una espátula alizadora como esta es la misma técnica vale lo mismo que os voy a explicar para el scraper es para esto lo único que el scraper me va a dejar una una formita en la tarta vale entonces empezamos si si queréis os explico un poquito aquí al principio como esto con esto para que lo veáis y luego seguimos con el scraper pero si no si solamente vais a utilizar scraper podéis utilizar directamente el scraper sobre la tarta tenemos que acariciar suavemente nuestra tarta acariciamos suavemente ahora no quiero alisarla ahora mi mi meta no es alisar la tarta ahora mi meta es nivelarla vale chicos entonces tenemos que mirar voy sacando voy poniendo el bolecito que tengo aquí veis y voy mirando donde me haría falta crema lo alisamos así un poquito suavemente veis que hay muchas partes donde me faltan crema vale entonces tendríamos que ir haciendo lo mismo con con este alisador o con el scraper vale pero como habéis dicho que mejor el scraper pues vamos con este muy bien vamos allá lo primero siempre vamos a empezar muy poquito a poco vale chicos que me preguntan cuántos gramos de buttercream da tu receta de youtube no sé cuál receta porque tengo varias buttercreams en mi canal de youtube pero todas maneras tienes que sumarlas ya tienes que sumar las cantidades si son por ejemplo 100 gramos de mantequilla voy a ir rascando chicos si son 100 gramos de mantequilla más 100 gramos de azúcar pues son 200 gramos de crema vale entonces dependiendo de que de qué receta me estés preguntando vamos a ir sacando el exceso muy poquito a poco cuando utilizáis tanto el scraper como el alisador tenemos que ir rascando muy poquito a poco vale muy poquito a poco muy despacito no hace falta ahora veis como ya se va marcando la formita y esta cremita que vamos a ir sacando vamos a ir poniendo aquí arriba y así vamos poniendo y vamos formando el borde de arriba veis como ya va tomando forma ahora como digo no quiero alisar la tarta o sea ahora mi fin no es alisar la tarta sino hacer la estructura entonces yo quiero mirar por ejemplo aquí veis me falta crema pues le pongo cremita le pongo cremita ahora como no quiero alisar la tarta no me importa que esté destruyendo la forma que se estaba haciendo con el scraper porque ahora como digo no que no quería hacer la forma yo lo que quería ver ahora es nivelarla a ver aquí hay algo como una amiguita vale veis lo resistente que esta buttercream es genial me encanta vamos poniendo aquí cremita si le falta en algún sitio se la ponemos entonces por eso lo importante es ir muy poquito a poco porque luego podemos ir rellenando esos huequitos que nos falta así que chicos si estáis decorando la tarta conmigo es el momento de ir rellenando huequitos ahora es cuando me entenderéis y veis que no es tan rápido grabar un vídeo de youtube en el vídeo de youtube tengo una tarta decorada en 10 minutos verdad pero la realidad no es así la triste realidad es otra chicos las tartas se han de hacer con cariño y si no las hacemos con cariño pues no salen bien vale vamos rascando poquito a poco lo mejor es muy poquito a poco y luego ya vamos perfeccionando también cuando vayas rascando podéis ir acomodando los bordes y así luego no tendréis tanta faena tanto trabajito entonces vamos poniendo ya ves que para hacer una tarta se necesita ponerle mucho cariño chicos no podéis ir con las prisas ni nada porque si vais con las prisas y vais hacia lo bruto a lo tosco pues os cargáis la tarta y nos va a quedar bonita lo suyo es hacer una tarta con amor que quede bonita que le guste a la persona a la que se la vayamos a regalar o si es para nosotros para practicar vamos poniendo aquí como veis se trabaja es que esta crema me encanta estoy enamorada de esta crema me encanta se trabaja súper bien es muy suavecita pero sin embargo es muy consistente luego la tarta mientras ahora voy a ir repasando la tarta os cuento se puede conservar con esta crema a temperatura ambiente entonces una vez tengamos la tarta terminada se puede conservar la tarta a temperatura ambiente chicos o sea que eso está genial hombre si la vais a consumir de aquí a dos días bueno a dos días también la podéis conservar a temperatura ambiente pero si la vais a consumir de aquí a cinco días mejor conservarla en la nevera pero si no a temperatura ambiente aguanta perfectamente ahora que ya creo que he rellenado los huequitos sigo rascando un poquito más vamos suavemente veis como va tomando esta forma que pasada que maravilla vamos poniendo por aquí cremita en los huequitos por eso digo es que mejor ir poquito a poco porque si vamos a lo bestia pues no nos va a salir bonito de todas maneras recordad como siempre digo las tartas todas 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 siempre tienen una parte de atrás entonces si hay algún lado que se está resistiendo mucho no os agobiéis no os agobiéis esa parte va para atrás para atrás y ya está o si no le ponemos una decoración allí y no pasa nada vale entonces seguimos rascando luego luego cuando terminemos la tarta me decís si vosotros pensabais que tardaba tanto alisando una tarta mira 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 ya la formita que va tomando esto madre mía que pasada entonces ahora cuando paséis el alisador mirad yo hace un momento lo que estaba intentando hacer era simplemente nivelar la tarta no estoy no me estoy preocupando de si hay poros o no hay poros en la tarta porque por ejemplo aquí hay un porito vale veis vamos a resolver ahora las dudas que por lo general es la que siempre me hacéis cuando hay muchos poros es porque hacéis mucha presión vale pero mirad aquí los poritos que hay a ver si lo ves bien vale entonces si yo hago mucha presión salen poros que es lo que yo estaba haciendo ahora porque estaba haciendo un poquito de presión para retirar la crema y que la tarta quede nivelada pero si yo paso suavemente el scraper por aquí los poros se van quitando no sé si lo apreciáis yo es que sí que lo veo porque estoy más cerquita claro pero los poros se van quitando entonces para quitar los poros cuando una tarta os salen con muchos poros es porque estáis haciendo mucha presión mucha presión vale entonces no tengáis prisa es mejor dar 10 pasadas a intentar tener la tarta lista en 5 pasadas vale y otra cosa el scraper ponedlo recto chicos por favor no me hagáis esto ni me hagáis esto vale tratad de apoyarlo en el plato que veis que tienen aquí unos ángulos entonces esto veis estos ángulos eso está genial para que lo apoyéis en el plato porque si no lo apoyáis me vais a hacer una tarta o cono de lado o un triángulo entonces me van a quedar muy raras vale ahora que yo ya veo que tengo creo que sí creo que más o menos tengo mira aquí todavía me queda un huequito aquí queda como un huequito cuando ya veo que tengo más o menos toda la tarta estructurada que ya está nivelada que no tengo huequitos ahora es cuando yo ya voy a empezar a hacer el alisado antes lo que estaba intentando hacer era que quede recta pero evidentemente de tanto rascar pues se va alisando la tarta pero no era mi intención en ese momento yo no estaba buscando alisar la tarta en ese momento lo que estaba tratando era nivelar la tarta que es diferente vale entonces ahora como yo ya quiero ir alisando la tarta ya le voy dando su estructura entonces ahora es cuando viene la parte más delicada aquí tenemos que ir muy suavemente vale muy suavemente despacito con mucha delicadeza rascando rascando con una velocidad constante veis la cantidad de crema que saco veis que es súper poquita veis que es muy poquita a veces en los cursos bueno y ahora he sacado bastante porque todavía es la primera rascada pero a veces la gente en los cursos me dice wow yo saco un montón de crema sacáis un montón de crema y por eso luego es que rascáis, rascáis, rascáis y luego os quedáis en capa recoge migas entonces vamos haciendo las paredes y los bordecitos los metemos para adentro me ha encantado este color como ha quedado lo metemos los bordecitos para adentro entonces si vamos alternando paredes y bordecitos hacia adentro veis que es mucho más fácil porque luego cuando terminéis ya no tenéis que estar preocupando de alisar toda la superficie porque ya la tenéis prácticamente lisa de todas las pasadas que habéis dado y cuando hagáis esto ah otra cosa por favor otra cosa mariposa la espátula por favor es una espátula al alisadora o sea para es una espátula para decorar tartas no para peinarla chicos no me la peinéis por favor no le hagáis esto ras que a veces yo veo que la gente cuando quiere hacer los bordes o sea por ejemplo si tiene aquí algo hacen así ras y es como no porque nunca 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 vamos a lograr hacer un ángulo perfecto con esto es imposible porque lo que hacéis ahí es cargaros el borde vale entonces por favor no peinéis la tarta no me la peinéis entonces simplemente en este ángulo si la hacemos muy acostadita nos vamos a cargar la crema y si la hacemos muy en perpendicular van a quedar todas las marcas es que aquí creo que no se va a apreciar pero si la quedamos lo hacemos muy así en perpendicular no sé si lo veis veis por más que lo intento es como que estoy acuchillando veis no sé creo que sí que se ve verdad creo que sí que se ve creo que estoy es como que si estuviera acuchillando entonces lo que tenéis que hacer es en este ángulo veis es diferente igual con el scrapper si vosotros hacéis con el scrapper ahora bueno ahora le voy a hacer trastadas no preocupéis porque todavía le faltan nada tres pasaditas entonces ya está más o menos lista pero bueno para que veáis los errores que soláis cometer si presionáis mucho como decía salen poros vale si la ponéis en un ángulo que no toca o sea si la ponéis muy perpendicular van a empezar a salir a ver si lo veo no sé si lo veis que salen como unas rayas como unas como unos saltos salen clac 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 lo veis espero que se aprecie por favor no sé si lo veis ves es diferente como se ve un ángulo rarísimo entonces por eso lo mejor es que trabajéis con la espátula en 45 grados y vayamos arrastrando suavemente entonces ese sería el segundo consejo el primero la presión si hacéis mucha presión salen poros el segundo el ángulo si lo hacéis en perpendicular vais a estar clavando a cada rato el scraper o la alisadora y el tercero es el movimiento entonces cuando yo ya quiero alisar que es lo que yo quiero hacer ahora voy a hacer un movimiento que yo llamo movimiento cruzado entonces cojo de un sitio cojo de otro y si empiezo aquí voy a terminar un poquito más allá entonces empiezo 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 movimiento largo 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 y termino veis así solamente me queda una una junta vale porque si no empiezo allí o sea si yo empiezo de un sitio todavía le voy a hacer trastadas que todavía todavía me lo permite pero es que así es la manera como vosotros podéis ver los errores más comunes si yo en lugar de empezar así empiezo así mirad empiezo así empiezo 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 y termino veis que así tendría dos juntas a ver no me quiero cargar la tarta que con este panzón ahora ya casi que no veo bien veis aquí tenemos dos juntas donde hemos empezado y donde hemos terminado entonces por eso es muy importante que crucéis al final vale me estoy poniendo como muy muy seria eh chicos pero que a mí la decoración de tartas me pierde es una cosa que me encanta vale por eso decía que tenían que tener trabajo adelantado porque yo os voy explicando cosas y como me gusta explicaros todo lo que sé pues me enrollo vale ya vamos a ir dando las últimas pasaditas con cariño suavemente así vale voy mirando ya le queda muy poquitín de todas maneras como os digo por ejemplo si yo veo que aquí le falta un poquito de crema veis toda la tarta está bastante bien yo veo que aquí por ejemplo le falta un poquito de crema entonces si yo no quiero ya ponerle más crema yo empiezo a hacer mi junta mi el scrapper lo empiezo a colocar desde allí porque recordad que como al final cruzo ahí voy a dar doble pasada al principio y al final cuando termino entonces ese lado se va a rascar dos veces y en todo caso que no termine de rellenarse chicos para atrás vale no os carguéis toda la tarta solamente por un pedacito de tarta vale entonces este yo creo que va a ser mi junta de todas maneras luego le voy a hacer una decoración que se va a tapar perfectamente entonces por un trocito de cosita que tenga no os carguéis toda la tarta porque si no vais a empezar a echar crema a rascar a echar crema a rascar a echar crema a rascar y al final os quedáis en recoger migas entonces no queremos eso vale empezamos otra vez como os digo esta va a ser mi parte de atrás mi parte de atrás o la parte que voy a tapar entonces empiezo otra vez despacito 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 doy una vuelta suavemente vale veis ya es que hasta se ha tapado y que si no sprinkle que te va chicos no hago bien de verdad que no lo más complicado es cuando te dicen quiero una tarta minimalista no pues entonces ahí si ya dices no y las flores donde van vale entonces ahora ya casi 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 que yo es que nada ya aquí veis aquí tiene una cosita que creo que en la segunda vuelta se taparía y aquí tiene un puntito que le voy a poner aquí un poquito de crema y aquí un poquitito de crema vale entonces voy a seguir con la parte de arriba esta tarta ya está bastante bien pero os quiero decir cómo tratar de dejar a lo más pulida posible entonces cuando ya queremos perfeccionar los bordes de aquí arriba lo que vamos a hacer es limpiar en un papel y rascar veis la cantidad de crema tan pequeñita que saco es súper pequeñita súper súper pequeñita creo que lo estáis viendo verdad entonces limpiamos en un papel si es mucha cantidad la dejamos y limpiamos pero ya casi casi que la tenemos chicos limpiamos y al papel si no limpiamos en el papel luego estos restitos de crema los vamos a ir dejando aquí vale voy mirando aquí creo que le falta todavía alisar un poquitín más creo que tenía una barriguita ahí arriba y le voy a dar la última pasadita para nivelar esto que he hecho aquí ahora es cuando me la cargo verdad por ahí te de maniática que soy súper maniática con el alisado de las tartas chicos vale entonces empezamos empecemos en la junta porque recordad que era ahí bueno aunque la junta ahora está bastante bien empezamos por aquí ah y si tuviera un lado por ejemplo un lado que estuviera como comido o un poco rotito pues si sabéis que ahí va una decoración pues allí es donde empezáis las juntas o sea tenéis que analizar bien vuestra decoración empezamos aquí vale vale veis que va quedando ya súper lisita si tiene alguna algún porito repasamos al final muy suavemente y ya puedo respirar ay ay las respiraciones las respiraciones cuando uno alisa una tarta Mira, aquí me están saliendo unos poritos por ir de meticulosa. Vamos a ir rascando otra vez. Vale. Sí, yo creo que ya no la rascaré más. Ya está muy, muy, muy bien. A ver, si quisierais quitarle todos los poros, todos los poros, pues eso, tendrías que ir poniendo un poquitito de crema y rascando, poniendo un poquitito de crema y rascando. Pero como esta tarta va a tener una decoración que va a tapar bastante parte del lateral, no tiene sentido estar aquí media hora porque ya habéis visto que queda súper, súper chula. Vale, entonces vamos a terminar con la parte de arriba. La miramos de frente por si tiene alguna barriguita. Como os digo, limpiamos aquí, a ver si me veis por aquí. Limpiamos en el plato y limpiamos en el papel, siempre. Limpiamos en el plato y limpiamos en el papel. Bueno, el plato, perdona, en el bol, me entendéis, creo. Vale, limpiamos aquí y aquí. Sin peinar la tarta, por favor, chicos, no me la peinéis, os pido encarecidamente. Y a ver, voy a decidir cuál va a ser mi frente. Vale, yo creo que el frente de mi tarta va a ser este de aquí. Sí, esta es la junta. Vale. Vale. Podría tapar la junta, pero es que aquí tengo unos poritos que no me gustan. Bien, entonces, los poritos los voy a tapar con la decoración. Entonces, ponemos por aquí. Y voy a tratar de llevar la parte que quiero tapar. Eso. Mire, yo voy a hacer una decoración como con varios tipos de mangas, por todo este lateral, todo este lateral, todo este lateral, y luego voy a ir bajando por aquí, ¿vale? Entonces, como yo quiero hacer esa decoración, veis que de arrastrar la crema siempre queda alguna rayita. No sé si lo veis. Aunque está bastante liso, siempre se ve. La última rayita siempre se ve. Si queréis afinar un poquito más, podéis hacer con una espátula de estas grandes, pero un poco más peligroso porque podemos arrastrar hasta el final y cargarnos un borde. Entonces, yo por eso casi que prefiero hacerlo con esta chiquitita, que no llega a toda la tarta y aunque me deje este surco, en esta decoración no me importa, porque voy a taparla luego con la decoración que la voy a poner, ¿vale? Ya tenemos nuestra tarta lista. Ahora pudiera limpiar el plato, pero prefiero refrigerarla mientras explico lo de la otra crema. Bueno, no sé si queréis verla ahora, pero es que la vais a ver más veces. Entonces, la voy a llevar a la nevera. Bueno, ¿qué chicos? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Contadme cómo vais. ¿Veis? Aquí todavía me ha sobrado crema. Como os digo, había bastante. O sea, con 900 gramos de crema tenía suficiente para cubrir. A ver si me he manchado, porque ahora con el barrigote no me veo, chicos. El otro día... No, el otro día no, esta mañana. Después me estaba ayudando a prepararlo todo y yo estaba tiñendo las cremas y me dice, ¿tienes manchada toda la barriga? Y yo digo, claro, no me veo con el tremendo panzón que llevo ya. Lo que os decía, para esta tarta de 15 centímetros de diámetro y cuatro capas, con 900 gramos que tiñáis de crema, tenéis suficiente para rellenarla y cubrirla por completo. Ahora, si queréis que os quede un poquito más de crema para la decoración, como es mi caso, he teñido en 1100 gramos, ¿vale? Pero si no, con 900 gramos que tiñáis, tenéis suficiente. Vale, ya tengo por aquí esta cremita que me va a sobrar y no la vamos a tirar, porque con esto os voy a enseñar otro truquito. Me limpio por aquí. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais, chicos? ¿Tenéis alguna duda de lo que estáis haciendo la tarta? Esto yo creo que ya no lo voy a necesitar. Esto me lo dejo por aquí. ¿Cómo vais con la tarta? ¿Cuánto tiempo en la nevera? Me dicen, o sea, si te la quieres comer de aquí a cinco días, en la nevera perfectamente. Si te la quieres comer de aquí a dos días, a temperatura ambiente la puedes guardar. ¿Sabes? Hay tarteras o cajas grandes para guardar las tartas, así que ahí perfecto. Eso ya no lo voy a necesitar, eso tampoco. Me voy a ir haciendo un poquito de espacio. Por aquí. Por acá. Claro, es lo que tiene estar emitiendo, que tengo que tener la zona más limpia que de costumbre. Porque la verdad es que cuando uno monta una tarta y haces bastantes colores de crema, madre mía. Bueno, los dedos se te quedan bonitos. Vale, entonces. Esta es la crema que nos ha quedado. Uy, el trapo. El trapito. A ver. Vamos a retirar las cosas que ya no necesito. Creo que... Todo bien por aquí. Y esto por acá. A ver. ¿Cómo va, chicos? Contadme, contadme. Me dicen que si queda grabado el video. Sí, chicos, sí. Queda grabado. Yo lo dejo grabado en Instagram 24 horas, que es lo que me permite Instagram. Y YouTube, pues, se quedará para siempre. Entonces tendréis esta clase para siempre. Porque alguna persona me decía, porque yo puse en votación, cuándo queríais la clase, si el viernes o el sábado. Alguna persona me decía, oh, no, yo quería el sábado. Entonces, no me va bien. Y digo, no pasa nada, porque en YouTube lo vas a tener para siempre. Entonces, si tú querías la clase el sábado, no te preocupes, porque mañana la puedes seguir viendo. La crema, si la crema la podéis conseguir en mi canal de YouTube. Se llama Buttercream de Merengue Suizo. Como os digo, mirad, mirad, es que es una pasada la consistencia que tiene esta crema. Una pasada. Una pasada. Me encanta, me encanta. Lo que me sorprende es que Instagram no me esté votando ya de aquí, porque yo creo que ya llevo más de una hora en directo y no me ha echado. Qué raro. No sé. Lo voy a dejar así. Yo iba a finalizar y volver a empezar, pero igual a YouTube me ha dado mangancha para que siga. Vale. Os voy a explicar lo que voy a hacer con esta crema de aquí. Esta es la crema que me ha sobrado de haber rellenado y haber cubierto la tarta. He utilizado este color de aquí, que es como un color turquesa. Si tenéis solamente colorante azul, podéis echarle un poquito de colorante amarillo y ya lo podéis hacer un tono más verdoso, un poco más turquesa, ajustando los colores azul y amarillo. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis porque no tengáis todos los colores. Ahora, vamos a teñir cositas. Vamos a preparar las demás mangas. Entonces, yo tengo por aquí, voy a separarme un poco de colorante blanco. Creo que me he traído demasiados boles, pero por si acaso. Voy a separarme un poco de buttercream blanca. Esta es la buttercream que había separado, que eran 150 gramos, me parece. Sí, 150 gramos. Voy a separar un poco de buttercream blanca. Vale. Separamos un poco de buttercream blanca. Ahora, de esta crema turquesa que me ha sobrado, voy a poner un poco aquí, con este blanco. ¿Veis? He separado de los 150 gramos que tenía, blancos. He separado aquí, que por cierto, le tengo que poner crema colorante de coco. Y, a este poquitín que me ha sobrado, voy a complementarlo con un poco más de la crema turquesa. Quiero hacer con esto un color moradito. ¿Vale? Y a esta de aquí le voy a intensificar el color. Esta de aquí le voy a intensificar el color. Entonces, lo reparto más o menos para tener la misma cantidad. ¿Vale? Aquí. Entonces, esta es la crema que me ha sobrado. Los 150 gramos los he repartido aquí. Blanco por aquí, he puesto a ojo un poquito. Y esto voy a hacer un color moradito. Evidentemente, aquí no se va a hacer el morado. No se va. Esto ya me sobra. Y esto, pues nada, se queda en blanco. Entonces, para hacer el moradito, lo que voy a hacer es ponerle colorante rosa. Es que, sí, sí, este de aquí es el que utilicé antes. Antes había dicho que utilicé este, pero no, os quería mostrar los que había utilizado, los colorantes que tengo, los que más me gustan. A mí los rosas que más me gustan son estos de aquí, este de Wilton, que me encanta, y los de Progel me fascinan también. Entonces, ponemos un poquitín de colorante rosa y lo vamos a convertir en morado. ¿Por qué? Porque este color de aquí tiene azulito y al combinarlo con el rosa se va a hacer morado. Creo que no le he puesto suficiente y no se me está haciendo. Le tengo que poner un poquito más. Voy a coger un palillín. Chicos, los que estáis haciendo la tarta, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? Contadme. A ver. Le ponemos más rosa. Es mejor ir poquito a poco porque si no, ya nos pasamos, es difícil, bueno, es difícil, básicamente le tendrías que poner mucho colorante blanco luego para rectificar. Entonces, vamos teñendo. Voy a utilizar estas patolitas de aquí. Mientras tanto, tenemos la tarta en la nevera, chicos. ¿Veis cómo ya va cambiando el color? Le voy a poner más colorante porque como tenía un color turquesa tan flojito. esto es un colorante, uy, me he manchado la mesa. Esto es un colorante en pasta. Bueno, en gel, creo que, creo que se llama en gel. Es que depende en qué web, porque a veces, esto es de Wilton, esto es uno de Wilton, se llama, eh, rosado, rosado. Según en qué webs, lo encuentras como si fuera en pasta y otros como si fuera en gel. Pero bueno, ya veis que es, yo creo que más bien en gel. Entonces, le vamos a poner, ¿veis cómo ya se está haciendo el color morado? Entonces, así con, simplemente con los tres colores que tenemos, porque yo os dije que necesitábamos color turquesa, color rosa y color naranja. Entonces, con esos colores vamos a trabajar con color turquesa claro, turquesa oscuro, rosa claro, rosa oscuro, naranja, morado, blanco. O sea, con esos tres colores ya tenemos una gran variedad. Y le voy a poner un poquito más porque quiero hacerlo intenso. O bueno, no, así está un color bastante bonito. ¿Qué me decís? Bueno, le voy a poner un poquitín más para intensificarlo un poquito más. Y si lo quisiera más intenso, más azulón, pues simplemente le aumento el color azul. me dicen por aquí, chicas, vengo de YouTube y el directo se ve genial porque tiene una cámara apuntando a la mesa de trabajo además de esta cámara. Sí, la verdad es que sí. Fer me ha montado una estructura, una infografía buenísima y en YouTube se ve increíble. aparte creo que me escucháis mucho mejor porque estoy microfonada. Entonces en YouTube me escucháis muchísimo, muchísimo mejor. La gente que está haciendo la tarta conmigo por favor decidme cómo vais. Por favor decidme ¿os está saliendo? Mirad qué color tan chulo. Ha salido un morado muy, muy bonito. Me encanta. Si queréis también lo podéis hacer en otros tonos. Yo he hecho estos tonos porque a mí me gustan pero se puede hacer otros tonos. evidentemente aquí los colores que os guste a cada uno. Vale. Listo. Tengo esto por aquí. El rosa creo que yo no lo voy a utilizar más. Así que me lo aparto y esto lo limpio para utilizarlo más adelante. Ah, y no le he puesto el sabor. ah bueno pero esto de aquí le he puesto esto de aquí que ya tenía sabor lo que sí le voy a poner luego sabores a este. A ver dónde está la otra se me ha perdido una se me ha perdido una varillita ¿dónde está mi varillita? ¿qué la he hecho? Ah, vale la tenía con el con el naranja. bueno pues ahora tengo que lavarme una varilla porque la verdad es que me gusta mucho mezclarlo con varilla. ¿Ves el color morado tan chulo que ha quedado? Esto de haber mezclado el turquesa con un poquito de rosa entonces no necesitamos tener colorantes de todos los colores. Luego lo repartimos bien con la espatulita y listo. Perfecto. Voy a lavar un poquito de esto. Mientras tanto recordad chicos que la tarta está en la nevera se está refrigerando porque así será luego mucho más fácil decorarla porque estará más durita la buttercream entonces cuando pongamos la decoración se verá será mucho más fácil poner la crema encima. Aquí. Listo. Ya tengo la crema moradita. Me dice si se puede hacer el merengue suizo la buttercream de merengue suizo con margarina y depende depende porque hay margarinas que tienen unos porcentajes de grasa que te van bien y con otras no. O sea yo he visto de todo que con algunas margarinas sí que funciona y con otras no. Entonces tendrás que probar. Esta es la la buttercream blanca que me he reservado y simplemente le voy a poner el sabor porque la verdad es que no lo tenía y así también como está reposada le van a salir unas burbujitas entonces si le doy el meneíto con las varillas pues ya se queda más cremosa. Así que como te digo tendrás que probar y debe ser mantequilla sin sal aunque hay gente que me ha dicho que sí ha hecho las buttercreams con mantequilla con sal y le ayuda a equilibrar un poquito el dulzor. De todas maneras la buttercream de merengue suizo no es una crema muy dulce porque tener en cuenta que tiene mucha menos azúcar que una buttercream tradicional entonces no es una buttercream tan dulce la buttercream de merengue suizo. Es importante darle el meneíto aunque no le hubiese puesto el sabor porque aquí yo le estoy dando el meneo porque le estoy poniendo el sabor pero si habéis hecho la crema por ejemplo el martes y la habéis congelado hasta esta mañana y luego esta mañana la habéis sacado a temperatura ambiente para que se descongele siempre es importante darle un meneíto antes de utilizarla para que se vuelva cremosa. Vale, ya tengo aquí eso por aquí el blanco y ahora vamos a teñir con un poquito más de intensidad este color porque como también lo voy a utilizar sobre la tarta no quiero que sea exactamente igual entonces lo voy a hacer de un color más oscuro y para que el contraste no sea una tarta tan tan oscura por eso le estoy reservando un poquito de blanco simplemente para dar un poquito de luz a la tarta a ver aquí creo que me ves mejor ¿verdad? ¿algún truco para que la buttercream no sepa tanto a mantequilla? yo primero te diría que cambies el sabor de la marca de mantequilla porque hay mantequillas que tienen un sabor mucho más intenso que otro entonces yo te diría que cambies la marca de mantequilla de todas maneras a mí el sabor de la buttercream de merengue suizo me encanta me encanta o sea el natural de todas maneras la puedes saborizar con lo que tú quieras yo ahora le he puesto a esta buttercream le he puesto aroma en pasta de coco que es este de aquí pero yo no tengo que saborizar nada más este de aquí le he puesto aroma en pasta de coco a mí la marca home chef o sosa me gusta mucho la esencia la pasta de vainilla pero su pasta de coco no me gusta mucho y este de aquí me encanta chef de lis se llama me encanta esta de aquí le voy a poner un poquito más colorante turquesa para que no sea tan igual al de la tarta y ya lo podemos utilizar para decorar nuestra nuestra tartita ¿veis los colores que bonitos son? me encantan muy sirenita ¿no? parece a ver me preguntan ¿qué marca? mira ahora que estoy mezclando esto voy a aprovechar para contestar vuestras dudas ¿qué marca de mantequilla usas? yo utilizo por lo general central lechera asturiana o si no la encuentro porque esa solamente la encuentro en Carrefour y no tengo un Carrefour tan tan cerca donde la venden siempre marca Hacendado que es una marca blanca de un supermercado que se llama Mercadona si no es ir probando ¿qué más? bueno me están preguntando otra vez sobre la marca de mantequilla justamente es lo que os acababa de decir me dice el colorante no amarga la buttercream si le echas mucho colorante sí pero por eso estoy echando poquita cantidad cada vez que he hecho he hecho gotitas pequeñas porque si no pues puede ser demasiado ¿vale? entonces ahora ya lo tengo por aquí me encantan estos colores chicos me ha encantado gracias por la clase de nada chicos ¿qué tipo de colorantes usas? a mí me gustan mucho los lo que os decía los Rainbow Dust de Progel es una clasificación de Rainbow Dust y también los de Wilton me gustan muchísimo vale esto ya lo tenemos por aquí el color es precioso me encanta este de aquí es el color aqua de Rainbow Dust color aqua es chulísimo vale entonces le vamos a dar el meneíto esta es la pátula que tenía antes del color turquesa clarito lo hemos oscurecido un poco de todas maneras cuando la tarta reposa o sea si la guardáis en la nevera sobre todo el color va a subir entonces si queréis un color pastel es mejor ir muy poquito a poco porque si no de pastel no va a quedar nada va a quedar un color más fuerte que no tiene que o sea no es que quede feo ¿no? pero si queréis un color pastel mejor poner muy poquito colorante vale ya tenemos aquí esto ahora vamos a montar las mangas chicos vamos a montar las mangas como os decía Porfi si la gente que no está haciendo la tarta que me ayude a contestar los comentarios porque veo que por aquí me está preguntando ¿qué haces? supongo que hay gente que se está incorporando ahora en el directo y estoy haciendo una tarta una clase online de una tarta de decoración de tartas con todos mis trucos y consejos pues eso vamos a montar la primera manga la primera manga va a ser de estos dos colores vale estos dos colores de aquí rosa claro y rosa oscuro he utilizado el mismo colorante vale aquí en poquita cantidad y aquí en más cantidad entonces quitamos el papelito quitamos aquí y esto es menos estos son 100 gramos y estos son 300 ¿por qué? porque ahora os voy a mostrar ah vale las mangas las mangas que vamos a utilizar yo voy a trabajar con tres colores de mangas una voy a hacer de rosas otro voy a hacer de la combinación que me acabáis de ver que me acabáis de ver hacer hace un momento se me lengua la traba y otra voy a hacer naranja entonces yo voy a utilizar tres boquillas una es la 1M que puedes utilizar cualquiera o sea no hace falta que utilices justamente estos colores vale uno va a ser la 1M o cualquier boquilla de estrella abierta un poquito grandecita esta es la 4B es una boquilla redonda dentada como de un centímetro de diámetro de apertura de la boquilla y esta de aquí es yo quería utilizar la 21 o 22 de Wilton pero no la encuentro no sé dónde está esa boquilla bueno la verdad es que tengo un montón de boquillas y juraría que la tenía igual no la tengo y me la estoy inventando porque como tengo tantas yo juraría que tenía juraba que tenía esa boquilla pero no la encuentro entonces esta aquí es una boquilla como de estrellita muy pequeñita y pone 106L todas son de la marca Wilton vale entonces ahora voy a montar por ejemplo la manga la primera la 1M ah y os voy a enseñar a montar la la así la la boquilla con la manga estoy ansiosa por decorar chicos es mi parte favorita mirad por ejemplo podéis utilizar esta de aquí también una boquilla de estrella pequeñita las que queráis o sea podéis utilizar las boquillas que queráis entonces tenemos la manga ponemos la boquillita dentro bueno os voy a enseñar con otra más pequeñita porque así no rompo la manga tan grande porque esa no la voy a utilizar entonces metemos aquí la manga y yo lo que hago es cortar un poquito corto un poquito y veo si la manga si la boquilla entra y que salga más o menos un poquito así suficiente como os digo esto es muy importante tirarlo chicos porque como se vaya en la crema se puede oficiar a alguien y no queremos eso entonces ponemos ahí y yo lo que suelo hacer que me gusta mucho es poner una pinzita y luego ya tengo la manga lista para ser rellenada ¿vale? a ver ¿qué más tenemos aquí? vale y vamos a montar la manga 1M la manga 1M es la que voy a hacer con dos colores de rosa el mismo colorante rosa 300 gramos de rosa claro 100 gramos de rosa oscuro y ya os digo el mismo colorante pero que he puesto menos cantidad ya que he puesto más cantidad entonces me pongo la boquilla en la manga me pongo la manga uy eso está manchadito de antes pero la verdad es que montar la manga dentro del vaso de la mini pimer o de un vaso alto me va genial porque así no le transmito el calor de mis manos y viene estupendamente bien pongo aquí entonces para montar esta manga os cuento lo que voy a hacer voy a coger la crema oscura y la voy literalmente a embarrar en las paredes de la manga esta era la 1M la voy a embarrar por todas las paredes de la manga y luego la rosa clarita la crema rosa clarita la voy a poner en el centro entonces de esta manera van a salir dos colores de crema y va a dar un aspecto muy bonito al principio puede que salga mucho rosa puede que salga mucho rosa claro o puede que salga mucho rosa oscuro pero no pasa nada porque siempre va a quedar bonito algún día van a salir los dos colores no os preocupéis ponemos toda la crema como veis había poquita cantidad pero eso es suficiente a ver si queréis os muestro por aquí mirá la bajo un poquito porque si no no va a salir tan rápido vale como vais chicos como vais lo que me estáis viendo es de bastantes partes del mundo espero que estéis haciendo la tarta conmigo porque de verdad que eso me hace muchísima muchísima ilusión vale entonces hacemos otra vez el huequecito la ponemos por aquí luego con la misma espátula voy a poner la crema rosa clarita no la voy a limpiar porque no es que quiero evitar que se me manche el rosa clarito la voy a limpiar un poquito pero con la misma espátula ponemos entonces ahora cojo el rosa clarito y lo pongo en el centro golpeo un poco para que baje así así y así vamos rellenando toda nuestra manga listo esto ya lo tenemos primera manga hecha veis ahora mismo solamente se ve el rosa oscuro vamos a bajar un poquito más el rosa claro vale y esta la voy a poner en la nevera un ratito para que no esté tan blandita vale vamos por la siguiente manga que va a ser esta de aquí la que hemos hecho de los tres colores vale entonces esta de aquí la vamos a montar parecido pero diferente y para esto vamos a utilizar yo voy a utilizar una boquilla redonda dentadita que en este caso como decía es la 4B podéis utilizar la que queráis podéis utilizar la boquilla que queráis la verdad es que cuando trabajamos con colores con muchos colores de buttercream es un poco engorroso se podría decir el tema de preparar todas las mangas tener todas las buttercream es un poco engorroso pero luego el resultado es increíble me encanta entonces lo primero voy a hacer a ponerla la cremita blanca aquí voy a ponerla en tres partes os acordáis que hace un momento puse la rosa fuerte por los laterales y la rosa clarita en el centro lo que voy a hacer ahora es poner en tres partes en un lado la blanca en el otro lado la morada y en otro lado el azul son diferentes maneras de llenar mangas y las dos son técnicas diferentes y que quedan muy bonitas las dos entonces ponemos aquí la blanquita la bajamos un poquito no hace falta que llenemos toda la manga tampoco con que pongamos un poco ya está teniendo en cuenta que aquí hay mucha crema va a sobrar va a sobrar bastante crema pero luego cuando sobra toda la crema un truco si queréis hacer buttercream negra juntáis toda la crema que queda le ponéis chocolate derretido por ejemplo o cacao en polvo y la teñís con colorante negro y tenéis buttercream negra porque claro si tenéis todos los colores ya nos va a servir o sea ¿de qué te sirve tener un poquito de morado? un poquito de turquesa un poquito de blanco no te sirve de nada en cambio tú lo mezclas todo le haces buttercream negra y tienes una decoración súper chula ahí muy rockera vale tienes aquí tenemos aquí un poquito vamos a poner el turquesa le voy a poner creo que con una manga con una espátula más pequeñita para que se me acomode mejor vale entonces voy a poner aquí me encanta cuando trabajo con muchos colores y estos colores así tipo serenita me encantan ¿soy yo o a alguien más le recuerdan los colores a la serenita? ¿qué chicos? ¿cómo vais? contadme 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 cómo vais por el momento no estoy viendo a gente que me esté diciendo que está haciendo la tarta pero sin embargo en youtube sí que en instagram sí que me ves etiquetado aquí pongo un poco más de crema por aquí arriba y ahora ya lo que queda lo voy a poner de la otra crema vamos a poner me dicen hola estoy haciendo la tarta bien carmen 6124 carmen muchas gracias gracias por decírmelo ya me estaba desanimando digo yo ¿qué pasa? la gente no me está contando que está haciendo sus tartas aquí voy a separar un poquito más para que entre bien gracias carmen ya me estaba yo desanimando digo ¿qué es lo que pasa? que no me contáis que están haciendo la tarta dice no me sale el color rojo cuando quieres hacer buttercream de color rojo primero el colorante asegúrate que sea un buen colorante por ejemplo el red extra de sugar fairy a mí me encanta me encanta ese colorante me quedo aquí un poquito corta con el con el morado voy a hacer espacio y si quieres intensificar tu color rojo le puedes poner un poquito de cacao vamos a ir bajando el color morado por aquí que se me está quedando un poquito corto de estas maneras tampoco quiero que sea tanto morado porque recordad que tenemos la crema rosa entonces simplemente es un toquecito ya tenemos otra manguita lista estamos tomando nota de la receta perfecto chicos eso también me gusta la otra crema en la nevera esto me lo dejo por aquí y ya por último nos queda apuntar la manga con el color naranjita que habíamos hecho antes así que esa es la más fácil de todas porque simplemente tenemos que poner la buttercream dentro y listo vale listo esta es la última que teníamos me quito esto de en medio habéis visto la de cosas que se ensucian chicos se ensucian un montón de cosas ¿a que sí? no aparece en los vídeos de youtube pero se ensucia muchísimo vale y tengo aquí la otra que es de color salmoncito y una vez tenga todo montado ya es decorar me dice ¿cómo se puede decorar en un lugar cálido? lo primero que te recomiendo yo es tener una buena crema ¿vale? tengo una buena crema en este caso mi recomendación es buttercream de merengue suizo esta que estoy utilizando como veis es una crema muy cremosita a ver si estoy utilizando la manga correcta sí es una crema muy cremosita aguanta perfectamente a altas temperaturas y se puede conservar a temperatura ambiente o sea si vas a hacer una tarta en clima cálido olvídate de la nata montada porque se te va a venir abajo de todas maneras en mi canal de youtube tienes un vídeo que se llama ¿cómo hacer nata montada perfecta? y ahí te doy un montón de trucos y consejos para hacer nata montada es que básicamente poniéndole un poquito de gelatina no te preocupes que no se va a notar el sabor a gelatina ni la textura y queso crema te va a ayudar a conservarlo un poquito mejor pero no es mágica ¿vale? entonces lo mejor utiliza una crema consistente que en este caso la batter de merengue suizo es genial de hecho aquí mismo no estamos ¿qué soy? como a 20 y pico grados ya sé que no es tan caliente 20 y pico grados pero bueno en verano yo utilizo esta crema y perfectamente y si no pues nata vegetal utilizas nata vegetal y ya está vale y esta también me la voy a llevar por aquí chicos y ya tengo todo 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 listo a ver yo ya tengo todo listo para empezar a decorar ¿vale? entonces voy a despejar esto por aquí porque ahora cuando llega mi momento creativo yo quiero tenerlo todo libre todo listo con las mangas montadas todo perfecto esta crema yo tampoco la necesito y me gusta tener mi momento porque este es mi momento el momento el momento de decorar ahora la cuestión es a ver como la decoro para que me veáis en youtube y en instagram a ver los que estáis haciendo la tarta ¿cómo os vais? ¿cómo vais chicos? ¿cómo vais? a ver vas muy rápido danos un margen me dice mira voy a dar unos minutitos para contestar preguntas ¿vale? así que preguntas y respuestas ronda de 5 minutos venga que vamos vamos que nos vamos yo la estoy haciendo venga os doy 5 minutitos a ver dice creo que ha llegado un poco tarde me dicen por aquí sí un poquito necesito un vídeo de youtube con medidas no sé con qué medidas corazón dice por ahí me dicen qué pasada de curso te estás currando esta tarde muchísimas gracias la verdad es que estoy a tope esta mañana estaba con la barriga que me pesaba le decía a Fer me duele la barriga me está pesando me arde el ombligo porque esta barriga está creciendo mucho pero estoy a tope de power me encanta decorar guarda el like Fernito que me dice vale gracias a ver vamos a ir contestando como os digo 5 minutitos lo raro es que instagram no me haya echado de aquí a ver ¿cuál es el batón perfecto? hola como va el chat de youtube va increíblemente rápido me dice ¿cuál es el buttercream perfecto para climas cálidos? buttercream de merengue suizo chicos ¿qué mantequilla usas? yo utilizo como os decía central hechera asturiana o marca del mercadona ¿vas a seguir haciendo más vídeos en vivo? sí porque como estamos en confinamiento no podemos dejar a Tian con nadie entonces Tian tiene que estar con nosotros y para no dejar el canal sin vídeos yo quiero seguir ofreciendo contenido quiero seguir ofreciendo lo que yo sé entonces para mí la manera de hacerlo es haciendo vídeos en vivo aparte me encanta porque conecto súper bien con vosotros me encanta me dice ¿qué tan alta es la torta? yo creo que esta será como de unos 14 centímetros de diámetro más o menos o sea de altura perdona me dicen eres mi inspiración te quiero conocer muchísimas gracias yo la estoy haciendo también me dicen por aquí ¿puedes repartir cómo hacer la buttercream de merengue? ¿cómo hacer la buttercream negra? sí mira como os decía me va a sobrar buttercream me va a sobrar buttercream naranja blanca morada rosa claro rosa oscura turquesa o sea todos los colores que tengo me van a sobrar porque para hacer varios colores de buttercream parece que me he tomado un café pero no estoy emocionada para hacer varios colores de buttercream tienes que tener las mangas un poquito llenas con un margen suficiente para poder trabajar entonces como me va a sobrar crema todas esas cremas que te sobran de colores las juntas todas las mezclas y les pones un poquito de cacao en polvo por ejemplo o chocolate derretido para oscurecer un poco la buttercream de manera natural evidentemente la buttercream te va a quedar con sabor a chocolate y luego le pones colorante negro en pasta eso sí para conseguir buttercream negra entonces así es una manera súper buena de aprovechar esta buttercream a ver que me preguntan si la tarta está en la nevera chicos gracias por enseñarme nada espero que te estén gustando ¿cuáles son las pinzas que utilizas? sí yo utilizo estas de aquí en realidad son pinzas para cerrar bolsas me parece bolsas de comida de la cocina y son de Ikea hay grandes y pequeñas pero las pequeñas para mí las pequeñas en esta casa son para mí porque son para las mangas de todas maneras en Amazon las venden me dice sirve la crema ambienta puratos eso es nata vegetal sirve perfectamente y tiene una estabilidad buenísima la marca marca de mangas las de Billy me encantan son súper resistentes y además yo las compro en rollos de 100 una pasada salen súper bien de precio y como digo resistentísimas y son mucho más higiénicas que las de silicona que tienes que estar lavando porque nunca se terminan de quedar bien bien limpias ¿cuántas porciones salen de esta tarta? estas salen más o menos 16 porciones porque son capas de 15 centímetros 4 capas unas 16 porciones salen perfectamente bueno depende porque si le dices a mi madre que la reparta mi madre te la hace rendir para 25 entonces depende como yo siempre digo las tartas depende en qué momento del día te las comas van a rendir más o menos por ejemplo en un cumpleaños nosotros en nuestra familia que somos de de buen comer una tarta de 3 capas de 15 centímetros de diámetro mi madre la ha hecho rendir para 20 personas oye y sale una radajita buena bonita lo que pasa es que claro en un cumpleaños tú te has hartado de comer yo que sé sándwich comida que si el arroz con el pollo la menestra el asado lo que sea entonces luego la tarta es una cosa que a todo el mundo nos gusta soplar las velitas a mí me encanta soplar las velitas y nos gusta repartir el pastel ay eso ha sonado por ahí un nuevo miembro pues bienvenido a YouTube muchísimas gracias entonces ahí pues con que comas un pedacito es suficiente pero en una merienda pues yo quiero mi trozo bueno ¿no? entonces depende en qué momento del día te comas la tarta puede servir para más o menos raciones y depende de la habilidad que tenga la persona en repartirla me dice ¿la buttercream se puede congelar? sí sobre todo esta buttercream de blenque suizo me encanta yo la he tenido congelada a un quempecillo esta buttercream yo la hice la tapé a piel con papel film y la dejé en el congelador luego cuando tú la quieras descongelar por ejemplo yo para hoy entonces yo saqué ayer la buttercream de la nevera en la tarde digo del congelador saqué la buttercream ayer en la tarde del congelador y la puse en la nevera estuvo todo el día todo el día y toda la noche en la nevera y hoy por la mañana a las 7 de la mañana que se levantó Fer le dije sacame la buttercream entonces sacó la buttercream a temperatura ambiente y luego yo ya la pude colorear y todo porque tiene que estar blandita cuando la colorees entonces la puedes congelar perfectamente dos meses si quieres o sea es perfecto y los bizcochos también para la buttercream se usa mantequilla o margarina lo que siempre os digo en mis vídeos mantequilla mantequilla sin sal si quieres la puedes utilizar con sal pero la mantequilla con sal tienes que tener en cuenta que no tiene el mismo porcentaje de materia grasa que la mantequilla sin sal la mantequilla sin sal es más estable la mantequilla con sal es más inestable entonces por eso yo prefiero la mantequilla con sal y la margarina tiene mucha menos grasa y aparte es otro tipo de grasa son grasas vegetales y la mantequilla es grasa animal entonces no es el mismo producto aunque veas el mismo producto o sea tú simplemente fíjate tú en la nevera cuando tienes mantequilla está durísima está muy dura en cambio cuando tienes margarina mira te voy a sacar te voy a sacar a ver mira por ejemplo esto es mantequilla y esto es margarina vale entonces esto es margarina a ver si te voy a meter si verdad esto es margarina porque esto si no lo pone no lo pone o por lo menos no se verlo pero esto es margarina si margarina vale entonces fíjate la margarina como está de la nevera mira bueno la gente que consume margarina lo tiene que ver está como más blandita la margarina está súper blandita y eso que está es de la nevera en cambio la mantequilla esta es la que suelo utilizar yo la central hechera estriana mantequilla sin sal la mantequilla también es de la nevera está mucho ¿ves? está mucho más dura es que me cuesta no puedo ¿veis? está mucho más dura no puedo untarla tan fácilmente por eso os digo que no es lo mismo aunque parezca el mismo producto no es lo mismo la mantequilla es de origen animal tiene más grasas y la margarina es de origen vegetal y tiene mucha menos grasa entonces por eso no es tan fácil sustituir una cosa por otra a ver ¿de dónde son tus utensilios de cocina? me preguntan pues la verdad es que las he comprado en varias tiendas de repostería y tienes un montón de tiendas en internet ahora que estamos en combinamiento puedes tirar de tiendas online pero pues hay miles miles de tiendas de repostería a ver yo creo que oh sí, sí, sí ya han pasado los 5 minutos chicos si no aquí vamos a estar 2 horas más porque ya llevo 2 horas sí, es verdad ya llevo 2 horas entonces ya vamos a decorar muy bien espero que ya estéis más o menos conmigo a la par entonces voy a sacar la tarta y voy a sacar las manguitas para ir decorando ¿vale? a ver y lo que voy a hacer ahora antes de decorar es limpiar la tarta la base de la tarta y aquí os doy mi truquito que cuando os lo enseño en los cursos la gente dice anda pues y ese truco es buenísimo espatulita o cuchillito lo que queráis un poquito un poquito de de papel lo mojamos un poquitín nada me humedece un poquitín la punta y lo limpiamos aquí como está durito pues lo puedo rascar así y eso es mucho menos peligroso que limpiar la tarta cuando está bien blandita entonces rascamos luego le pasamos el papelito y ya se nos queda mucho más limpio y como os digo aquí está de esta manera es mucho más fácil trasladar la tarta porque luego yo meto unas espátulas por aquí y traslado la tarta a la base que yo quiera es mucho más fácil esto ahora que ya he rascado la mayor parte de crema que estaba más durita hay unas toallitas desengrasantes de cocina que si las pasáis por aquí también queda perfecto el plato de todas maneras aquí no voy a pulirlo pulirlo tanto porque si no la verdad es que tarda un poquitín pero así más o menos ya vais viendo cómo va quedando el plato porque si lo hacéis con el dedo el problema es que cuando lo hacéis con el dedo que la mayoría de la gente creo que lo hace con el dedo el dedo pues no es no está en punta evidentemente entonces te cargas un poquito el borde cuando lo haces de esta manera es mucho más fácil entonces nada voy a rascar un poquitín luego cuando ya termine el directo y eso ya lo limpio mejor pero así más o menos veis cómo va quedando más limpito veis vale pues ahora voy a buscar el frente de mi tarta que yo creo que será como este voy a hacer una decoración así con las florecitas por aquí vale listo tenemos por aquí esta es la manguita que teníamos y voy a a ver aquí aquí voy a coger unos boles porque quiero ver cómo va saliendo mi cremita me dicen quiten los comentarios para ver la decoración ¿cómo quito los comentarios chicos? no sé quiten los comentarios no sé quitarlos me dicen quita los comentarios para ver la decoración no puedo quitarlos pero de todas maneras si no ves bien te recomiendo que te pases a youtube que ahí tengo dos cámaras tengo una cámara aquí delante donde lo ves súper bien y tengo la otra cámara que me estás viendo por aquí por instagram o sea en youtube se ve súper bien dice corta la tarta para ver cómo la parte después del directo la voy a fotografiar entonces no la puedo cortar chicos vale vale entonces a ver voy a ver cómo va saliendo la crema quizá en un platito lo veáis mejor ¿verdad? a ver yo creo que ya empezará a salir oh si veis que ya salen los dos colores perfecto perfecto perfectísimo vale esta como os digo es la boquilla 1M entonces vamos a empezar con la decoración esto no lo necesito dice se quita uno mismo pulsar en medio de vuestro dispositivo móvil ah mira te están diciendo por aquí cómo lo puedes quitar tú mismo chicos así que si queréis quitar los comentarios los podéis quitar vosotros mismos desde vuestra aplicación de instagram para que lo veáis en youtube no tengo problema porque tenéis una cámara aquí entera donde me veis muy bien vale entonces mi aquí aquí perfecto vale entonces yo voy a empezar haciendo como unas florecitas y voy a decorar toda esta parte de aquí y voy a bajar por aquí vale ya veréis que la decoración va a quedar súper chula entonces aquí imaginación al poder vamos a poner vamos a poner por aquí empezamos unas florecitas no pasa nada si ves que se os corta lo que sea no pasa nada así luego ya va a haber más decoración vale entonces ya voy bajando por aquí no quiero cerrarlo tanto tampoco a ver si me veis a ver ahora parece que está quedando un churro pero no chicos el huevo a estar bonito a ver si me veis creo que me estáis viendo tampoco puedo hacerlo diferente vale vamos dando simplemente unas vueltecitas vamos a hacer unas más pequeñas ah se me mueve vale cuando se te mueva el plato ponemos un trapito y ala vale está saliendo está saliendo ahora el color oscurito pero ya me está bien porque luego vamos a contrastar con otros colores vale ahora vamos a sacar este color de aquí me gusta muchísimo la combinación de ese color con el a ver que empieza a salir el otro veis lo que os decía el morado le va a costar salir bueno ahí sale un poquito ahí sale un poquito vale pero no me importa porque el morado justamente es un color muy parecido a este pero le va a dar un toquecito entonces vamos a hacer unos churritos podéis ir moviendo también la manga porque veis los colores los toquecitos de luz que le da el morado luego ya veréis que vamos a ir poniendo cositas encima y la combinación va a estar súper bonita podemos ir moviendo la manga también para que vayan saliendo diferentes me encanta como va saliendo estoy intentando que me veáis por todo sitio y no sé si lo estoy consiguiendo también podéis hacer estrellitas no hace falta que hagáis siempre lo mismo a ver vale 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 y luego con el naranja le vamos a dar un toque me estáis viendo ¿verdad? bueno a ver a ver es que no puedo decorar de otra manera chicos a ver aquí vamos a poner vamos a ponerle aquí un rosita por aquí por aquí otro rosita aquí como os digo imaginación al poder ¿eh? muchachos luego luego se le pueden poner toppers estoy intentando yo no sé cómo ponerme para que me veáis chicos no sé si me estáis viendo a ver por aquí le falta quizá otra rosita por aquí vamos a ir poniendo naranjitas bueno y por aquí un blanco por aquí ¿ves? como yo sé que aquí sale el blanco pues lo giro esto es lo bueno de montar las mangas con diferentes colores que tú puedes ir girando y puedes ver puedes poner el color que quieras entonces yo aquí quiero blanco por aquí quiero blanco también para que no se junten tanto por aquí quiero un blanco y luego con las estrellitas naranjas pues ya le vamos haciendo otras cositas aquí y luego va a llevar sprinkles y puede llevar chocolatinas y puede llevar un montón de cosas a ver las estrellitas vale y ahora con las estrellitas pequeñitas no sé si lo veis cómo está quedando la verdad es que la decoración me gusta mucho la combinación de colores luego esto le va a dar un toquecito de luz si se ve bien vayan a YouTube me dicen si la verdad es que en YouTube se ve muy bien porque como os digo tengo dos cámaras vale entonces aquí le vamos a ir poniendo estrellitas ¿ves? y esto le da un toquecito de luz diferente vamos poniendo estrellitas por todos sitios y lo bueno y lo bueno de las estrellitas es que va a hacer que separe un poco todos los demás colores ¿os está gustando chicos? contadme este hace unos puntitos super bonitos si os dais cuenta estoy tratando de poner las estrellitas en las juntas de las flores ¿vale? bueno aquí casi la fastidio porque estoy mirando para allá y estoy moviéndome cerca de la tarta a ver si voy a hacer aquí un remeneo raro entonces ¿veis? por ejemplo aquí hay una terminación entonces pongo una estrellita y aquí yo creo que le faltará un puntito o algo para nivelar un poco un azul aquí un azul ahí y aquí le puede faltar eso un puntito vamos a ir poniendo en la junta sobre todo así ¿veis que se decora super rápido? lo más difícil como quien dice era tener todo listo todo preparado porque luego en realidad se hace bastante rápido y aquí le vamos a poner un toquecito por aquí si quisierais pudierais seguir pero es que o sea la intención es que quede así ahora yo tú me lo ves bien ¿veis? la intención es que quede así lo podéis cerrar un poquito más aquí si queréis le podéis poner un drip pero como al haber utilizado el a ver aquí al haber utilizado el scrapper la verdad es que no le hace falta pero si lo hubieses hecho lisa por ejemplo le puedes poner un drip cake por aquí no sé la verdad es que no creo que le haga falta mucha más cosa más que los sprinkles que le voy a poner ahora lo que voy a seguir haciendo es dándoles unos poquitos de unos puntitos de luz con esto el naranja parece mentira pero le da ahí un toquecillo guay a ver que la ve yo de frente yo no la estoy mirando de frente estoy mirando en las cámaras y no estoy mirando de frente como está quedando pero creo que está quedando bonita sí a ver aquí el toquecito de ese naranja me gusta mucho vale entonces ahora ¿veis? os la voy a mostrar por todos sitios y mirad todavía la crema que me ha quedado ha quedado bastante crema eh chicos ha quedado bastante crema pero ¿veis las diferentes combinaciones? el rosa con la cantidad tan poquita de sí verdad me dicen parece la tarta de la sirenita con la cantidad de crema tan poquita rosa oscuro que teníamos porque teníamos 100 gramos de rosa oscuro y 200 de blanco de rosa clarito pero ¿veis? yo lo que quería si lo ponía demasiado rosa oscuro o sea al final no se iba a notar nada de rosa claro entonces es que le dé unos toquecitos de color parece mentira pero se nota mucho que la rosa no es no es plana ¿vale? y luego estos rosatones los rizaditos de blanco con morado y turquesa me encantan me encantan y la verdad es que el salmón creo que le da un toque muy bonito sí me dice ¿cómo te entra en la nevera? pues yo la meto antes de sacar en la nevera quitamos una balda ese día no hacemos tanta compra bueno ese día esa semana nos organizamos para no tener tanta compra en la nevera y ya está y veis como decía queda bastante crema pero esta crema la mezclas toda la juntas haces crema negra si quieres o si no pues mira con esto todavía te queda para decorar unos buenos cupcakes vale ahora yo lo que voy a hacer es poner tengo por aquí preparado os voy a dar tiempecito chicos os voy a dar tiempecito mientras tanto yo voy a poner unos sprinkles estos son unos sprinkles blancos y los voy a poner en las perlitas en las ay perdón en las a ver como quedan aquí sí creo que son muy chiquiticos o no a ver tengo esto bueno 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 los sprinkles yo soy la loca los sprinkles aquí este 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 no sé tengo muchos sprinkles chicos yo creo que este le puede quedar bonito sí y las perlitas blancas quizá a ver vamos a ver bueno tengo sprinkles a rabiar este vosotros creéis que le queda bien sí verdad unos poquitos este también a mí me gustaba mucho pero creo que es demasiado o sea voy a poner de estos aquí esto es aquí y para los blanquitos voy a utilizar otras perlitas blancas vosotros y decorando que me decís que voy muy rápido me decís que voy muy rápido entonces podéis ir decorando vosotros también a ver esta quizás le quede mejor más grandecita o si mirad si ponemos voy combinando las perlitas blancas de este de este sprinkle con las otras más pequeñitas pues la verdad es que queda muy bonito esto ya es aquí paciencia depende lo que queréis hacer con la tarta si la queréis vender pues ya mirad mirad cuánto tiempo habéis gastado en la tarta si es para vosotros podéis gastar el tiempo que queráis a mí me gusta ponerle las cositas en medio de las estrellitas creo que quedan muy bonitas y por eso voy combinando las grandes con las pequeñas porque si le pongo todo grandes pues va a verse demasiado tosco ¡ah! se ha saltado una ¡no! ¡no! ¡fuera de aquí! ¡intrusa! ¡no! ¡fuera! ¡ay! yo cuidando que no hay amporos en mi tarta y viene un sprinkles de estos y casi se me la carga me dicen que os está encantando la decoración chicos me alegro un montón ya veis que la decoración es bastante fácil que se hacen un plis y queda muy 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 resultona a ver vamos poniendo perlitas por aquí luego de todas maneras echaré un poco más de perlitas de sprinkles perdón pero ahora lo que estoy haciendo es poner sobre todo estas ¡uy! ¡uy! que se me escapa os doy un poquito de tiempo los que están haciendo la tarta conmigo que me decíais que iba muy rápido ya solamente me quedan dos estrellitas a ver aquí esto es porque mira porque me entretengo pero no hace falta me parece que la verdad que sí que creo que le queda bonito a ver ¿cuál sprinkles crees que le queda mejor? a ver si me decís por aquí ¿el de la derecha o el de la izquierda? a ver si me ayudáis ¿cuál os gusta más? a ver chicos sprinkles ¿el de la derecha o el de la izquierda? a ver no me decís nada derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda ¿os gustan los dos? derecha ¿verdad? sí yo también creo que el de la derecha vale pues entonces ahora echamos un poquito de sprinkles muy poquitín ese me gusta porque tiene unos colorecitos verdes que le da un realce muy bonito muy poquito ¿eh chicos? aquí ya no hace falta estar poniendo tantísimo simplemente un poquito para que le toque así más festivo si queremos las bolas estas grandes por ejemplo aquí otra por acá yo que sé así y ahora no voy a poner en todas las en todas las estrellitas pero así en algunas ahora está por aquí ahora lo gracioso será poner los sprinkles acá que esto lo voy a tirar así que es mejor que lo ponga de frente porque si no no voy a ver esto simplemente lo tiro ¿eh chicos? lo voy tirando así mejor coger poquita cantidad porque como empecéis a tirar demasiado la cocina se os va a quedar bonita ¿vale? nada simplemente un poquito es que la crema aguanta súper bien la hemos coloreado le hemos puesto sabor la hemos meneado y aguanta súper que bien nada unos poquitos vale y ahora tenía yo también unos toppers preparados pero es que la verdad es que me parece que sí está bien bonita porque si le pongo el topper bueno queda bonito también con el topper ¿qué opináis? ¿topper o no topper? tengo por aquí toppers tengo estas cositas pero la verdad es que este color creo que no queda bonito ¿verdad? demasiado verde no, el topper le queda bonito también ah, por aquí le puedo poner sprinkles también sí, sí, sí sí, sí sí, sí le voy a poner sprinkles por ahí un poquito por aquí espero que sea así más festiva oh, sí qué bonito me encanta chicos ¿cómo vais? los que vais con la tarta topper me decían que sí el topper os gusta ¿verdad? es bonito ¿verdad? vale y no sé también he visto otras decoraciones que se suelen salir un poquito si queréis o sea podéis poner un poco más de ay, ¿cómo es? de crema de crema por aquí para que se salga un poquito más o la podéis dejar así no sé eso ya como queráis y lo que voy a hacer para darle un toque glamuroso a ver, ¿dónde está? como esta tarta está pensada para el día de la madre pues yo quiero que sea una tarta súper amurosa barra glamurosa pues le voy a poner unos copitos de oro la tarta ya estaría o sea hace rato ya estaba la tarta si queréis porque lo de los sprinkles no hace falta las perlitas no hace falta ponerle cada perlita blanca en cada cosita no hace falta pero bueno a mí es que me encanta entonces estos son copos de oro comestible vale entonces le vamos a poner unos copitos unos copitos de oro ¡ah! puede ser que son muy volátiles y muy finitos entonces mirad qué pasada con los copos de oro así pasa que son súper aquí donde se te cae donde se te cae el top el copo de oro ahí se te quedó así unos copitos por aquí la verdad es que le queda súper bonito si no también lo que podéis hacer es con pintura dorada comestible le dais unas pinceladas y queda precioso yo le voy a poner unos pocos por aquí también unos pocos copos así por ejemplo por aquí a ver si se pega ahí veis queda súper bonito con el copo de oro los copos de oro me encantan utilizarlos ¿cómo va chicos lo que estáis decorando conmigo? con los copos de oro se me va el presupuesto me dicen el oro sobra ay no es que yo soy muy urraca chicas o sea y chicos de verdad a mí el momento urraca por favor no me lo quitéis y me falta el momento purpurina o sea que telita estaba entre el copo de oro y la purpurina le podéis poner también purpurina pero ya si 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 os aparece demasiado el copo de oro la purpurina ya os va a parecer excesivo pero con el copo de oro la verdad es que me encanta tampoco tanto porque primero como bien dicen se va el presupuesto porque son no son baratos pero así os mostraba una alternativa glamurosa si no pues con un poco mirad mirad es que se van aquí uh se van un montón no podemos poner tanto chicos unos poquitos por aquí y vamos a poner por acá se me sale la cabeza el pincel esto es opcional como os digo es totalmente opcional a ver donde lo pongo por aquí habéis utilizado alguna vez copos de oro la verdad es que a mí me encantan es tu tarta pan puedes poner lo que tú quieras muchas gracias pues la verdad es que sí me hubiese encantado compartirla con mi mamá pero pues por el tema del confinamiento no va a poder ser pero bueno ya llegarán tiempos mejores chicos mi mamá iba a hacer la tarta también así que estoy deseando ver su foto a ver también si queréis le podéis poner un poquito de pintura salpicada o sea cogéis un pincelito y le salpicáis un poco de pintura comestible dorada lo que pasa es que esto es bastante meticuloso los copos de oro a ver creo que voy a poner ya el último que si no como dicen por ahí se va el presupuesto y ya veis que se queda pegado bastante rápido yo creo que ya no le voy a poner más cosas me hubiese gustado ponerle un copo grande a ver si encuentro uno es que se deshacen aquí mira aquí aquí ahí ahí estás quédate quieto ahí si no yo os digo cogéis un pincelito y con pintura con pintura dorada comestible le salpicáis así y queda súper bonito tenía purpurina preparada pero no oro y purpurina ya es demasiado entonces vamos a dejarla solamente con los copos de oro y chicos yo creo que ya la tenemos ya no le vamos a poner más cositas porque ya no necesita más cositas yo creo que ha quedado muy muy bonita os enseño por aquí en youtube veis como ha quedado chicos por aquí por acá eso creo que es es un super chat no me siento tan mal porque a veces tardo dos horas en decorar un pastel sorpresa boca cierta feliz día ese comentario ha sido buenísimo veis lo que os decía que no es tan fácil no es tan rápido y mirad que la decoración en realidad la hemos hecho súper rápido ahora os enseño aquí en la cámara de youtube veis el pastel creo que ha quedado súper bonito por aquí por instagram que lo veáis también por instagram si queréis os lo acerco un poquito más así para que lo veáis mirad así ahora así es como ha quedado nuestro pastelito veis muchísimas gracias por el super chat pero la verdad es que tienes toda la razón a veces hay gente que me dice ¿por qué? al topper me dicen es verdad al topper ¿por qué? ¿cómo es que decoras tan rápido? no chicos ¿habéis visto lo que ha tardado decorando esta tarta? dos horas he tardado claro no sintáis mal por dos horas a ver tengo este topper que vamos a ver cómo se lo ponemos ah vale ya sé tengo esto y tengo esto entonces yo creo que le voy a poner porque si lo pongo aquí ¿veis? es como del mismo tono del rosa entonces si lo pongo aquí no se va a ver tan bien entonces no sé si lo pongo aquí delante de esto si lo pincho todo junto a ver si no lo voy a poner al revés ¿veis? ahí ya se ve diferente ¿lo veis? este rosita es del mismo color que esto entonces si lo pongo solo no se va a ver quedó demasiado linda me dicen muchas gracias entonces si lo pincho todo junto a ver ¿dónde lo pincho? ahora sí que tengo que verlo de frente chicos tengo que verlo de frente y lo que pasa es que no sé dónde ponerlo porque en todo el centro la verdad es que no me gusta y si lo pongo a un lado aquí yo creo que lo pondré aquí un ladito creo que lo pondré por aquí ¿qué opináis? ¿ladito o centro? ¿ladito o centro? en el centro la verdad personalmente no me gusta mucho porque queda como raro queda como puesto si los dos juntos ¿verdad que sí? me dicen los dos juntos es que si no el topper solo no va a quedar solo sin topper me dicen por ahí no no pongáis esto con topper o sin topper a un lado me dicen si se queda en YouTube esto se va a quedar guardado en YouTube sí claro si lo pongo sí lo puedo poner aquí un ladito ¿verdad? ladito lado sí ladito vale perfecto a un ladito vale entonces lo voy a poner a ver vamos a ver ¿ves? estas son las decisiones que no se ven en el vídeo de YouTube cuando Fer ya me está mirando mal y me dice pon el topper ya y yo centro centro me dice de lado como que fluye más dice sí de lado vale pues de lado a ver esto es cuando Fer me dice pon el topper ya y yo pero es que pero es que pues sí chicos a ver y ahora claro tengo que mirar y creo que lo voy a poner aquí ya no hay vuelta atrás ¿eh muchachos? y tengo otro no no se petuerce a ver no te gires ahí ahí nos quedó un poco raro creo que voy a tener que sacarlo y ponerle una estrella porque quedó creo quedó torcidito a ver ahí 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 se ve bien chicos ahí lo veis ahí vale bueno que se note que es una tarta del día de la madre ¿por qué reír? me dicen por ahí sin topper bueno ya lo miraré luego cuando ya me toque hacer la foto ya lo miraré si veis que luego no tiene topper y tiene una estrellita de más es que luego me he arrepentido ponerle el topper pues nada chicos ya estaría la tarta terminada unos quieren sin topper otros con topper no hay problema si no me gusta el topper yo os digo lo saco y le pongo una estrella no pasa nada tengo crema de sobra pues eso espero que os haya gustado voy a poner por aquí para que veáis todo aquí aquí me ve a ver voy por partes aquí me ve YouTube perfectamente con topper sin topper como queráis y otra vez os la muestro por aquí en Instagram aquí en la camarita de Instagram bueno que también me lo estoy diciendo por YouTube me gusta más sin el topper dice pues bueno al final le voy a quitar el topper chicos pues le quitaré el topper y le pondré una estrella no pasa nada pues ya está chicos muchísimas gracias por haber venido espero que lo hayáis pasado bien espero que con esta clase en vivo y en directo de cómo se decora una tarta desde cero veáis que no es que vosotros tardéis tanto es que las tartas tardan en decorar si las quieres hacer con cariño si quieres que no quede ningún porito que no quede que quede todo perfecto tarda lo suyo vale entonces no os preocupéis no os frustréis que la decoración de tartas tiene su qué y ya habéis visto que tampoco que decorando en sí he tardado nada pero hay que preparar cosas bueno cuando trabajamos con muchos colores es lo que tiene si trabajáramos con un solo color fuera mucho más fácil con una sola boquilla pero ahora al haber trabajado con más colores y con más boquillas pues es un poco más complicadito y la gente que ha hecho la tarta conmigo a la vez por favor etiquetadme en instagram mostradme vuestras fotos en facebook o mandadmelas como veáis que me hace muchísima 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 ilusión no sabéis la ilusión que me hace cuando yo veo que habéis estado haciendo las cositas conmigo así que muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por hacerme sentir que todo esto que hago vale la pena así que yo digo que los pasteles me hablan estaré loca para revolviéndose de la risa un super chat muchas gracias en youtube me dicen que me dicen que ella dice que los pasteles le hablan pues eso chicos muchísimas gracias por hacerme sentir que todo esto vale la pena lo hago con todo 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 mi cariño como veis lo he mostrado todo desde cero no hay ni trampas ni cartón no he mostrado todos mis trucos todos mis consejos y ya está espero que hayáis disfrutado la clase y que me acompañéis en los próximos directos así que os mando un besito y ya me despido de youtube por aquí adiós youtube muchas gracias y 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 Gracias por ver el video.